Segundo programa de Quiero Ser Como y bueno, todavía no tenemos saludo, porque la verdad es que no tenemos saludo, pero estamos súper contentas con la acogida del primer programa y con esas queríamos daros las gracias también a esas dos mil personas que en algún momento se pasaron por esta habitación de Quiero Ser Como para compartir un ratito con nosotras y con Lola Gallardo. Sí, la verdad es que las tres estamos muy contentas, yo estoy muy contenta, a pesar de que el programa casi me cuesta mi relación, pero... Di el mensaje que recibiste después. Ah, bueno, recibí que dormía en el sofá. Iba a decir tu marido. Mi marido. Tu novio. Mi novio me dijo, Mario, un saludo. Un saludo, te quiero. Bueno, hoy no duermo en el sofá. O sí, o sí. No lo sabes. Y bueno, pues nada, así que la verdad es que yo creo que las tres, creo que hemos encontrado lo que queríamos encontrar en este programa, lo pasamos súper bien. Lola también se lo pasó genial y se fue de aquí súper contenta y también ese es el objetivo. Y vosotros también hemos recibido muy buenos mensajes, así que esperemos que hoy sea igual o mejor. O sea, claro, es que no tenemos saludo. O sea, yo tenía que decir cómo era el saludo, pero no tenemos saludo, pero... Y por la redundancia... Otra vez, yo el mono de Feria. Le he dicho justo a Sandra hoy, oye, que repita lo de... Que lo hizo muy bien, porque lo repita. Venga. Tendría que hacer gárgaras ahora, te imaginas. Venga, vamos. Bienvenidos al segundo programa de Quiero ser como, en el Twitch de Relevo, patrocinado por Visa. ¡Uh! ¿Y con quién? ¡Ah! Eh... Eh... Repito. No, de igual, de igual, de igual. Bienvenidos a Quiero ser como Leire Baños, el segundo programa en el Twitch de Relevo, patrocinado por Visa. ¡Uh! Ahora sí. Vamos. Bien. Ahora la segunda ha ido la vez. ¿Y qué más tienes que contarnos? Bueno, que hay un concurso. ¡Ay, es que es verdad! Tenemos concurso. Segundo programa, segundo concurso. En el primero, os trajimos un concurso que os encantó, como para, ¿no? Porque era una entrada doble para el Camp Nou, para este jueves. Es que ya este jueves a las 7 menos cuarto, el partido de vuelta de semifinales, Barça-Chelsea. Y hoy, como dijimos, igual una no es suficiente. Hoy, dos. Dos entradas dobles para el Camp Nou, para ver el Barça. Dos. Dos. ¿Me repites ese número? Me repites ese número. Es que queremos seguir con un poco con esa teoría. La teoría del dos. Pues eso, que hoy, concursazo en Quiero ser como ley de baños, de dos entradas dobles para el Camp Nou, para la vuelta de semifinales, Barça-Chelsea. Además, tengo que decir que vamos a estar dos allí también. Bueno. Ah, vale. Madre mía. Ya desesperaremos. Madre mía. Bueno, y también lo que tenemos que contaros es que, antes de que venga nuestra protagonista, Leire Baños, el otro día, también hicimos una pequeña editorial, que el primer día fue para explicaros en qué consistía el programa, pero hoy nos queremos poner más serias, porque, bueno, consideramos que ni todo el fútbol femenino es polémica, es jugadoras contra entrenadores, es asuntos extradeportivos, y sobre todo, más importante, que ni todo el acoso contra las mujeres es sexual, sino que hay otro tipo de acosos como el laboral, que también son muy graves. Desgraciadamente, esto que ha sucedido la pasada semana, la semana pasada, y que has acudido a la Liga EF y al fútbol femenino español, será un argumento más para aquellos que dicen que el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino, que solo se habla de esto, que no es deporte, que tal y que cual, pero, bueno, desde aquí, desde este programa, queremos dar nuestra opinión sobre un tema que consideramos bastante grave. Además, yo también, Sandra, quiero, en ese tema, o sea, porque me ha hecho un poco pensar estos días, que en ese acoso laboral que se puede sentir en un vestuario, también me da rabia cuando se justifica todo en esa mano dura que puede tener un entrenador o entrenadora en un vestuario de fútbol, y además en el fútbol, sobre todo, y creo también en el deporte, se generaliza muchísimo esto, que se justifica que, bueno, es que tiene mano dura, es de la vieja escuela, es que, bueno, a mí cuando yo era niño o niña, también tuve un entrenador y me hizo muy bueno, y esto no puede justificar nunca una situación en la que un entrenador o entrenadora menosprecie ningún Ede, o le haga pensar que está gorda o que está delgada a una persona, y creo que hay que ser muy serios con este tema porque creo que muchas veces justificamos con ese tipo de argumentos el que haya comportamientos que no son nada adecuados dentro de un vestuario y que no se pueden repetir, sobre todo en un entorno que debe ser limpio como el fútbol o el deporte. Y sobre todo desde Quiero Ser Como lo que queremos es poner el foco donde creemos que debe estar y es que, como ha dicho Sandra, no siempre tiene que ser acoso sexual en este caso y en muchos otros que igual no saltan tan a la palestra como este, de lo que estamos hablando al final es de comportamientos inadecuados que suceden dentro de un vestuario, en este caso femenino, pero que probablemente otras muchas veces ocurra dentro de un vestuario masculino, y nos da muchísima pena que quede todo reducido a una división del vestuario nuevamente. Hemos visto como las futbolistas han emitido tres comunicados, dos por parte del sindicato y un tercero incluso grabándose en un vídeo leyendo un comunicado redactado por ellas y creemos que es muy triste que esto suceda y que al final las que presuntamente son las víctimas parezcan las culpables. Al final se ha hablado de los comportamientos inadecuados de una persona que es a la única a la que no hemos escuchado. Es un entrenador que se sentó en el banquillo el pasado fin de semana, en la pasada jornada, entonces creemos que hay que subrayar que no tiene que quedar todo reducido a nuevamente una división en el vestuario, que es muy importante que en estos casos vayan todas a una, como si hablásemos de hombres que fuesen todos a una, porque con una persona que sufra un comportamiento inadecuado, en este caso un trato vejatorio por parte de alguien, creo que es suficiente, creemos que es suficiente para que todo un vestuario se una y se refuerce. Eso es, el otro día además fue nuestro primer programa y si lo recordáis el programa empezaba a las 8 pero empezamos a las 8 y 10 y era porque justo estábamos aquí haciendo el programa, ensayando y demás y estalló la noticia. Entonces claro, nosotros lo primero que hicimos fue salir de aquí, empezar a hacer llamadas, ver y sobre todo que no publicamos nada hasta que no estuvimos completamente seguras de lo que pasaba. Es cierto que era algo, una situación de la que éramos conscientes desde hace tiempo, pero nunca habíamos, no habíamos conseguido testimonios lo suficientemente contundentes como para publicar, porque consideramos que es un tema bastante delicado, de hecho el miércoles yo me fui para Murcia, para Lama, para intentar un poco buscar respuestas y saber qué estaba pasando, entonces pues eso, por eso queríamos hablar hoy del tema. Es muy importante también que la gente, que vosotros, los que nos estáis viendo ahora mismo, sepáis también en qué punto, porque nosotras también recibimos los periodistas cuando cubrimos casos como estos, que parece que el foco, vuelvo a incidir, se pone en la división del vestuario, es una cosa que existe, que está pasando y que lo podéis comprobar todos cuando hay un comunicado que no recoge a todas las futbolistas de ese vestuario, entonces evidentemente nosotros tenemos que dar la noticia contrastada y confirmada, Sandra viaja a Lama, entonces creemos que es algo lo suficientemente importante como para que haya un poco de sonoridad y que en este caso todas las mujeres involucradas en este asunto vayamos todas a una porque creemos que es lo suficientemente importante. Yo creo que en algún momento cualquiera de nosotras tres y gente del chat también habrán sufrido, no sé si hasta esos límites, pero bueno, seguro que en alguna situación de este estilo no se os ha visto involucradas. Yo creo, en la línea de Andrea también quiero añadir que al final cuando se trata de un delito, porque estamos hablando de un delito, sea acoso laboral o sea acoso sexual es un delito, al final no puedes lo que hicimos, no puedes publicar, te llega una información así y tienes que contrastar todo porque no puedes replicar rápido todo sin pensar en las consecuencias que tienen todo lo que hay detrás. Y en lo que dice Sandra es que justo yo, Sandra, yo lo pensaba estos días y al final creo que hay muchísima gente que se siente identificada sobre todo con el acoso laboral, que creo que a muchas y a muchos nos ha pasado en el colegio, en el caso del bullying, también nos ha pasado en el entorno laboral, en el entorno también del deporte, o sea, nosotras, yo creo, o sea, yo por ejemplo, yo me pongo a pensar y se me aparecen, evidentemente no tan graves a lo mejor, pero sí que se me vienen a la cabeza ejemplos en los que yo en alguna vez me he sentido pues maltratada psicológicamente en un entorno de este tipo, o sea, y al final, no sé también si vosotras también os sentís. Sí, o sea, yo por ejemplo he jugado mucho tiempo al fútbol a alto nivel y recuerdo que no hasta este límite, pero sí que tuve un entrenador en una etapa de mi trayectoria, que es verdad que no llegaba a estos límites de insultarte y demás, pero sí que te hacía sentir incómoda, yo por ejemplo, mis padres siempre me han ido a ver jugar al fútbol, que tú lo sabes, en Zamora y demás, han ido conmigo a Rumanía, bueno, a cualquier sitio al que yo haya ido, han ido conmigo y mi padre, por ejemplo, dejó de ir a verme jugar al fútbol, porque sabía que yo lo pasaba mal y yo llegaba a un momento en el que preparaba el makuto, preparaba la bolsa y cuando metía las botas, las zapatillas de fútbol sala, temblaba, era como no quería ir y a mí al final el fútbol es mi vida en todos los sentidos, entonces cuando veo este tipo de temas, pues digo, jolín, digo, si yo al final lo pasé tan mal y era esto, pues me imagino que multiplicado por mil... Yo justo también quería añadir a eso, porque en mi caso a mí, en el entorno del deporte, me pasó con un compañero, que también justo lo he comentado antes, me pasó con un compañero jugando en un equipo mixto y también me sentí así, es decir, no solo se puede sufrir acoso laboral desde una persona superior a ti, sino que también te puede pasar en el caso de un compañero y esto es más común de lo que parece muchas veces, porque no nos damos cuenta y es hora también de sensibilizarnos con estos temas y denunciarlos cuando están pasando, porque al final lo que tú dices, tú tienes un trauma de ese momento y ese trauma se puede hacer, se puede quedar ahí dentro como un nudo en tu vida y de verdad afectarte a lo largo de tu vida. Y es súper importante subrayar, estamos diciendo constantemente, aunque no llegue a ser de tanta gravedad, yo creo que en algo como esto, al final la gravedad lo pone cada persona, la persona que lo sufre, entonces no hay más o menos acoso, es que si una persona se siente acosada, si alguien está haciendo sentir mal a una persona por ciertos comentarios, ya está, ahí hay que parar. Por eso queremos insistir mucho en que cada persona lo siente como lo siente y yo creo que en cuanto tú o tu forma de actuar o de relacionarte con una persona le está haciendo sentirse mal a la otra persona, creo que es donde hay que parar. Además, justo, en cualquier ámbito de la vida, además, yo durante toda esta semana, desde que vio la luz y todo lo que ha pasado en el Alhama y demás, yo he escuchado un montón de veces de, bueno, a ver, vamos a ver, todos hemos jugado al fútbol, todos hemos practicado algún deporte y nos han apretado un poco más. Te tienen que hablar así y tal. Pues te digo una cosa, porque a ti te motive, que te digan que eres un paquete o una paquete o lo que sea, no me tiene por qué motivar a mí. Exacto, exacto. O sea, es que aquí los límites lo pone cada persona y ellas han hablado de sus casos. Yo hice piragüismo durante muchos años y también pasé por cosas parecidas de que una persona crea que tiene el poder sobre ti, que te tiene que hacer sentir mal. Y yo creo que es verdad que puede existir en cualquier campo y le puede pasar a cualquier persona, ya sea hombre o mujer. Aquí estamos tres mujeres, lo contamos nosotras. Pero yo creo que quizá, no sé si estaréis de acuerdo, que igual nos pasa más a mujeres o con mayor asiduidad porque desde hace muchos años a las mujeres nos han hecho sentir que igual no merecemos estar donde estamos. Entonces, evidentemente, y gracias a Dios, los tiempos van cambiando y pasa cada vez menos. Pero lo que queríamos subrayar hoy aquí nosotras es que cada persona pone sus límites y que sobre todo, en este caso de mujeres, estaría bien que hubiera sororidad y que no se centrase todo en una división de un vestuario, sino en investigar lo que ha ocurrido y ponerle una solución. Yo creo que sí que, en ese sentido, por ejemplo, nosotras que además somos tres periodistas mujeres dentro del periodismo deportivo, que siempre ha sido como muy masculinizado, y también en el deporte incluso. Yo en una redacción también he escuchado comentarios que me han hecho pensar, o sea, sentirme mal. Y no solo en una redacción, sino también comentarios cuando he ido a cubrir algo y he escuchado comentarios que no son del agrado. Y al final sí que es verdad que hablas con periodistas mujeres de hace años y ha cambiado a mejor. O sea, que sí que es verdad que hay una evolución, pero que siga habiendo. Y también quería hablar también del tema de entrenadores. También quería decir que, bueno, yo creo que un entrenador, lo que tú decías, no, es que a mí si me dicen, a mí me decían que era un paquete y a mí me apretaban y yo podía jugar mejor. Pero yo creo que también, en ese sentido, también los entrenadores o entrenadoras tienen que tener ese plus psicológico porque al final no dejan de ser unos gestores de grupo y es súper importante, sobre todo también en edades de crecimiento, que hay veces que son jugadoras o jugadores de 16, 17, 18 años que son súper jóvenes y la madurez aún le hace que todo sea más grave. Entonces yo creo que ahí también hay que remarcar la importancia de que se gestione psicológicamente bien un vestuario para que no haya este tipo de problemas. Y tal cual. Nos hemos puesto serias hoy, ¿eh? Bueno, la ocasión lo merece. Os estamos leyendo en el chat, por supuesto. Siempre lo hacemos. Os agradecemos que nos deis las gracias por... Chicas calcetines, que no guardan silencio. Y dice que sí, hace mucho frío. No, es que estamos en casa. Estamos como en casa, ¿eh? Que nos dan las gracias por darle voz a este tema. No nos tenéis que dar las gracias a nosotros. Al final hacemos nuestro trabajo y creemos que también quiero ser cómodo. Tiene que ser un altavoz para cosas que costan. Mira, lo dice Camila, por ejemplo, y ya terminamos con el tema. Hace poco lo sufrió incluso ticas en Twitter. O sea, eso, bueno, del tema Twitter también hablaremos en otra ocasión. Sí. Bueno. Nos hemos puesto muy serias, pero... Muy cómodas, pero algunas no van a estar tan cómodas. A ver. ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué? ¿Veis que aquí en nuestra habitación... En el directo pasado se lo pasé diciendo que el baúl no era incómodo, pero ahí aparece en el sofá. Pues ahí vamos. Vas bien. Vas bien por ahí. V, X, R, G, S, L, O, Ángel. Muy bien ese Nick. Tenemos en nuestra humilde habitación un puff. Este puff. La cama comodísima. Y el baúl. Y el baúl. El demonio. Sandra, el otro día, al terminar el programa, nos comentó... El baúl, señala, señala. Mira, mira. ¿Tiene que agradecer Sandra o no tiene que agradecer Sandra? Que igual no era muy cómodo ese baúl para pasar las dos horas de programa que tenemos por delante. Entonces. Mintió y dijo que estaba comodísima. Sí, pero luego ya, hija, empezamos a entrar en confianza, tal, no sé qué, dije, no. ¿Quién? Como vosotros sois parte activa de Quiero Ser Como, chat, os queremos preguntar directamente. Vas a ir tú. ¿Quién creéis que debe sentarse hoy en el baúl? Bueno, a ver, podemos hacer una defensa cada una de nuestra postura. Vamos a poner una encuesta, ¿vale? Una encuesta en el chat para que votéis. Pero bueno, si ni siquiera ha sido la encuesta y haces... Pero bueno, oye, chicos... La gente y eso que te toco a ti el primero. Sandra, Sandra, por mentir. ¡Oh! Os vamos a poner una encuesta, ¿vale? Oye, que hay más nombres aquí, ¿eh? Que están Andrea y Maika. Ni siquiera está la encuesta. Tu minuto de gloria. En la encuesta. Y mientras nosotros defenderemos... Gracias, Iria. ...por qué no merecemos sentarnos en el baúl. Oye, ya, vale. Es que ya está arriba. Venga, arriba. Habla de relevo. Subí, 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 subí. Pues venga, Maika, empiezas tú con tu defensa de 20 segundos. ¿20 segundos? Sí. Lo resumo en dos palabras. Maika. Sandra dijo... Hay uno, uno agarró. Lizeth Falcón, gracias. Falcón, Sandra mintió. Dijo que era muy cómodo y yo creo que necesita seguir sentada en ese cajón. Pero vamos a ver, vale. Me toca a mí. Tú, cuando llegas, por primera vez, hija, pues hemos montado esto con toda la ilusión, pues todo súper cómodo, todo genial y tal, pues no voy a llegar y de repente decir oye, esto es un poco... Sandra, da igual. Bueno, esto es un poco incómodo. Pues entonces yo, a medida que fui cogiendo confianza, ya dije... Bueno, y además ni lo dije. Me cambié, ni lo dije. Hay resultado. No tengo ni que... ¡Andrea! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¿Ha puesto Andrea? ¡Oh! Yo que me iba a defender diciendo que... Yo que vengo aquí con mis amigas a relevo, yo que tenéis que apoyar... Oye, me da igual lo que diga el chat, lo siento el chat, pero ahora mismo... Que no, quiero las pruebas. ¿Dónde está el resultado? Que yo lo vea. Que te vayas. Que yo lo vea. ¿Dónde está el resultado? ¿En serio? ¿Yo? Besas, Andrea. Laura Lorenz, 14 años. Qué mala persona. Oye, tenemos un chat súper justo, ¿eh? O sea... ¡Al baúl! ¡El sticker, por favor! Al baúl, venga. ¡Hala! ¡Andrea, Andrea! ¡Mala gente! ¡Andrea, 47! ¡San, 48! Maica, eres la favorita de la audiencia. ¡Qué rabia! Hombre, claro, me he jugado mi relación por este programa y encima no voy a tener un... Pues hala, aquí... ¡Qué malos sois la gente! Pero entonces yo me quedo aquí. Quédate aquí si quieres. Te puedes quedar ahí. La verdad es que no sé si eres libertad. Bueno, es que se va a tumbar y todo, ¿eh? Dice que... Al puf. Bueno, pero yo... Ah, vale, que yo gano en la cama. Nos están chivando por el pinganillo y dicen, pero ¿de qué va, Sandra? Al puf. Ah, yo he ganado la cama otra vez. Oye, a ver... ¡Wajajajaja! Me ha pasado lo importante, por favor. Que hoy tenemos una súper mega invitada. Invitada. Para Quiero Ser Como. Un ratito cada una. No lo veo mal. Ay, la gente. Bueno, sí lo veo mal. Gracias, Tereliro. Bueno, luego cambiamos. A Maica Relevo la ha salvado Mappy. Gracias, Mappy. Total. Es que eres la favorita por lo de Mappy. Claro. Vamos, a lo que vamos. Hoy tenemos, porque además, en el primer programa dijimos que teníamos a una protagonista que era Imaja... Oh, Imaja. Imagen, que me he trabado. Imagen y semejanza. Por un momento pensé que era Emma Hayes iba a decir. ¿Qué dices? Emma Hayes. Hayes. Hayes, que dije el otro día durante todo el partido de Emma Hayes. Bueno, ahora sí íbamos. Que me he trabado. Es Imagen y semejanza de este programa, que era Lola Gallardo. Y además cumplió con las expectativas. Pero es que hoy viene una protagonista, que es Leire Baños, que no hay ningún secreto, que ya lo hemos dicho 20 veces. Sí, aunque Andréa se lo olvide. Aunque Andréa se lo olvide, pero es Leire Baños, que además no han dicho que es que no es que sea Imagen y semejanza, es que es este programa. Así que queremos comprobarlo, porque además es futbolista profesional, pero, ojo, porque al parecer también quiso dedicarse al pádel. No. Lo que pasa es que... Mira, mira, mira. Mira la pantalla. El deporte de moda. Sí, lo que pasa es que yo creo que no se puede dedicar al golpeo, ¿eh? A nivel profesional. Mirad el golpeo ahora. Mirad, mirad. Toma. Hola, hola, hola. Pero bueno. Entonces, bueno, pues dijimos, pues nada, sí, futbolista profesional, 100%. Ahí está, mírala. Mírala cómo juega ahí. Ole, ole, qué arte. También te digo, nos han dicho que venía a ella, pero es que esta chica tiene un clon. O sea, ya veréis. Es un clon, es su hermana. Además, fue en el partido de ayer, grabieron. Son iguales. Madre mía. Con el moño y todo. Y después, hay otra cosa y es que el otro día dijimos que Lola Gallardo tenía una pose de confianza, pero es que Leire Baños tiene una pose y todo en sí. O sea, por ella no pasan los años. Todos tenemos nuestro lado. Mira, una, el moño, la sonrisa, el moño, la sonrisa, primer plano, otra vez, o sea, mira, la misma foto pero con otra camiseta. En plan, con otra pose. La sonrisa, pero aparte de la pose, que tiene una buena pose ahí ya ensayada para salir bien en las fotos, nos han hablado muy bien de su coordinación. Sí, súper coordinada, mírala. tenía que parar el balón con la cabeza. ¿Qué le pasa? Por favor, tiene que parar el balón con la cabeza. Por favor. Aquí bien, su compañera bien. Es que no me lo puedo creer. Aquí va, ahí va. Ahora, eh... Bueno, no estaban ni Simon Biles, eh, de verdad. Eh, pues nada, que esta es nuestra invitada de hoy. Porque además es muy impaciente, o sea, tenemos que dar la entrada ya. Es impaciente, es impaciente. Y son y 20 pasadas, ya tiene que estar ahí. Ha venido media hora antes de tiempo, o sea, ha venido súper puntual. Venga, a la cámara. A la vez. Venga. Una, dos, pero decimos hoy quiero ser. Vale. Una, dos, luego cortáis esto, no que es directo. Una, dos y tres. Hoy quiero ser como Ley de Baños. Un cojín. ¿qué tal? Aquí está la niña del moño. La niña del moño. Le he visto todo. Me han dicho que me cambie, chicos, que no me estoy yendo porque Lea la ha hecho una otra parte. Este es el mejor sitio, tiene que ser para la invitada. Claro. La verdad es que está súper cómoda, eh, ahí. A ver. Aquí también. Yo así no puedo. Qué cómodas estás aquí, eh. No puedes decir lo mismo. Ella con su moñito, una pregunta así para... ¿Quieres un cojín? ¿Un cojín? Ah, no. Bueno, sí. Pero estoy... Eh, he de decir, no sé cómo estaré dentro de media hora, pero he de decir que ahora estoy cómoda, la verdad. Ya dirás. Sandra, al principio fue cómoda el otro día. Escúchame, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Hay que llevar cinco minutos. Por favor, por favor. Clemencia. Vamos a jugar. Oye, ya luego os digo dónde vamos a los carcetines, que me está diciendo una gente los carcetines, que es Fran Dicha Sten. Pero ¿y de qué son? Ah, no. Cuando se quita el gol en el Rose Bowl este. Sí. En el Mundial. Sí. En la final. Bueno, Leire, ¿qué tal? Leire, ¿tenías ganas de venir? Sí, muchas. Gracias por invitarme. Porque tengo... No sé, la gente... Nos ha hecho mucha gracia porque cuando venía Leire, a Lola la conocíamos, es verdad que también juega en el Atleti, nosotras tres estamos en Madrid, pero cuando pensamos que estaría guay que tú vinieras, caímos en que ninguna te conocíamos. En persona. Más allá de la Leire Baños futbolista. Imagina que te dice yo sí te conocí a ti. Y eso mola mucho porque yo creo que en el chat igual la gente también le va a parecer un poco que hoy vamos a conocer tu otro lado. ¿Tienes miedo? No, no, no. Pues vas a ser transparente. Porque soy transparente y me suelto rápido, pero... Sí. Necesito... Pues... Acabas de que te suelta rápido. Verdad o atrevimiento. Bueno, bueno. Pues vamos a... Tan rápido, no. Vamos a empezar con Verdad o atrevimiento para que te sueltes. Bueno, es light, pero el otro día acabó en drama. Eh, ya. ¿Sabes el programa del otro día? Sí, partes. ¿Y qué partes has visto? ¿Viste la parte estrella? Iba pasando y yo decía bueno, esto no lo veo porque si no, no voy. Entonces lo iba pasando poco a poco. Es que la parte estrella el otro día fue cuando Maika tuvo que hablar de su crush. Bueno, vamos a dejar el tema ya. Ya dejamos el tema. El fútbol femenino. Venga, vamos a jugar a Verdad o Atrevimiento alguna vez. Es más bien beso, verdad o atrevimiento, pero aquí omitimos el beso. Vale. Por lo que pueda pasar. Vale, entonces, ¿cuáles eran las amarillas? Las amarillas es Atrevimiento. Y las rosas... Y las rosas, verdad. Vale. Pues muy bien. Porque la amarilla hay que sacar una y ya pues a la vez. Venga, empieza Leire que es la invitada y hay que empezar por ella. Venga, vale. Venga, dale. Dale a la ruletita a ver qué te sale. Ay, madre. Le ha salido Atrevimiento. Bueno, 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 bueno. Venga. Joder, qué rápido lo ha abierto. O sea, sois unas locuchas. Estás estresando ya de entrada. A ver si entiendes la letra. ¿Tienes algún talento oculto? Demuéstralo. ¡Oh! ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado una cosa. Perdón. Ya está diciendo palabrotas. Ha dicho mierda. Ah, bueno, sí, es verdad. Eso no cuenta. A ver. Un talento, si lo habéis visto, jugar a Padel. Mira qué talento. Bueno, a ver, tanto talento. Este no vale oculto. Oculto. Que no conozcamos. No, es que no tengo. Sí tienes. Y nos han llevado alguna cosa. Nos está mirando con cara de perrito degollado. ¿Qué os han dicho? Bailar seguro que no, ¿eh? No, bailar no. Bailar no. Bailar no. Nada, han llevado cositas, ¿eh? No, no, de verdad, bailar. No me hagáis bailar. No, bueno, igual. No me hagáis bailar. Esto sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Pero si nos han dicho, a ver, igual no es tan oculto, ¿no? Dilo tú, que lo sabes. ¿Cuál de ellos? Me han dicho un montón de talentos. El del... Sí, el diábolo este. Ah, sí, me encanta. Es que te iba a comprarme un herchip. ¡Hala! En el bazar. Venga, sácalo. Ay, me encanta el niño. No lo tenemos. Pero se me ha olvidado. Se nos ha olvidado. No, en serio. ¿En serio se te da bien el diábolo? Te lo juro. Me encanta. Sí, es que me lo han contado. Porque en el cole hubo una moda y todos iban... Sí, yo me acuerdo de eso. ¿En serio? Sí, sí. Hombre, en el colegio que... O sea, el diábolo es lo que es... Sí, con la cuerda que le das. Lo mío era la peonza. Yo el diábolo en el cole, os prometo que jamás. Sí, sí, os prometo que no. Yo he jugado muchísimo. Os prometo que no. De hecho, me acuerdo que había unos grandes y unos pequeñines que saltaban un montón y molaban un montón. Sí, sí, pero bueno. Joder, pues vaya, qué pena. A ver, puedes hacerlo así. Hacernos una representación. Dice, necesitamos que sentarse en el baúl. Explicaciones para los que no somos de España. Por favor, chicas, pues es un diábolo. Pues sí, es una cosa que es como una especie de... Es que no sé cómo explicarlo. Es una cuerda y luego como si fuese un reloj de arena. Eso. Con la forma. Se mete en el medio y lo lanzas. Lo que tienes que hacer es lanzarlo. ¿Se te da bien rollo qué? ¿Rollo Ronaldinha? No, lo lanzo, lo cojo. Por detrás de la espalda. Luego meto la pierna y por... ¿En serio? Alá, tío. Bueno, tienes que ir a profesional. Podemos hacer un mundial de diábolo. Hemos perdido un vídeo que iba a petarlo. Hombre, pues sí, eh. Imagínate contarle un secreto a Maika. Que lo larga todo. A ver, venga, voy. Atrevimiento. Atrevimiento. Por favor, que no me... Como un trompo. Hacer el ridículo. Sí, como un trompo. Bueno, el trompo es diferente. Porque el trompo es así, lo echas. Es la peonza esta vez. A ver. La peonza. Mira, te dicen, Leire, que cómo se te nota el corte de mangas en el moreno. Total. Me estoy viendo y digo, madre de Dios. Está la tía negra. Desvela quiénes son tus tres compañeras o compañeros perfectos y por qué. Ah. Pone compañeros, ¿no? Como me digas, a ti te vas de aquí, eh. Pero de trabajo, ¿no? Entiendo, porque yo no juego al fútbol. Entonces, de la vida. Mi hermana. De verdad. Es que esta mujer... Es que no se contesta a esto. Y esto es un atrevimiento. Tu hermana, tu madre y tu padre. Mira. Qué hater, tía. Has parecido Twitter, eh. De verdad. ¿Puedo hacer la de con quién me iría de fiesta? ¿Con quién? Algo así. Vale, vale, vale. Como me matáis otra vez a mí, que la semana pasada me mató esta a mí, eh. Pero lo hago de aquí, porque si digo amigas mías que no conoce nadie. Vale. De fiesta de aquí me iría... Es que a Sandra ya la conozco de fiesta, entonces prefiero... Innovar. Me ha puesto ojitos Leire. Leire, leire. Leire es fiestera. Es que la fiesta le mola. Entonces, para la fiesta en Leire. Para irme de viaje. Sandra, que es muy mochilera. Ella se ha traído a sus fiestas. Sí, súper mochilera. Tiene una pinta de mochilera. Con mi chaleco y pantalón de... Y con Maika, pues con Maika Pato. Pato, hija. Pato, pa' comer. Pensaba que le ibas a pegar un palito de... Voy a coger. Venga, dale. Mira, dice Leire, ¿tiene pinta de mochilera? En plan... Hombre, es que no tienes pinta de mochilera. Sí, sí, sí. ¿Tienes pinta de mochilera? Me ha tocado... Te ha tocado Verdad. Yo no tengo miedo a esto. El otro día Verdad te salió. Pero a ti lo... Pfff... Bueno. Es que esto no es verdad. Esto es un reto. Ah, bueno. ¿Ves? Y esto es una verdad más que un atrevimiento. Es igual que estamos jugando. No. Atrevimiento es el amarillo 100%. Atrevimiento es el amarillo 100%. Te tienen que grabar imitando a Bisbal diciendo su frase viral. ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta, por favor! Era en plan... Lo primero de todo... Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Venga una foto. Ya te he hecho yo el trabajo. Mi cámara. ¿Dónde está tu cámara? ¿Dónde está mi cámara? Venga, por favor, que esto tiene que salir... Era... ¿Cómo están las máquinas lo primero de todo? Bueno, ¿cómo están las máquinas lo primero de todo? ¿Estáis bien? Ya sabes de memoria. Ya, ya, ya. Es que si la... De carrililla. Vale, si bueno, ¿cómo están las máquinas lo primero de todo? ¿Estáis bien? Pues vamos a echar una fotillo. Lo he hecho sin pensar. Sí, sí, pues lo has hecho súper bien. Lo has hecho para ver si no te pillaba la cámara. Es súper rápido. En plan... A ver si no me he pillado. Venga, hacemos otra... Ah, no, que le falta a Maica. Me ha encantado el acento a Toluca. Ya quería yo librar a Maica. La almería profunda. La voz de Leire me relaja mucho. Me encanta, dicen por aquí. Un montón de gente me ha dicho eso. Sí. Es que yo lo he pensado... Cuando antes te hemos saludado, he pensado... Y que hablo muy lento. Que hablas muy lento. Pues lo contrario que yo. Bueno, que nosotras. Las periodistas hablamos muy lento. Bueno, bueno. O sea, esto es... Es que solo me sale chiste... Esto es indignante. O sea, pone... En omeraja Joaquín cuenta un chiste. Pero es que solo me sale chiste de guarros, tía. O sea, ahora mismo se me abre la cabeza chiste. Joaquín, con lo que a ti te gusta, Joaquín. Digo, ayer me contaron un chiste buenísimo. A ver. A ver, que voy a pensar uno. Te lo puedo ceder. O sea, ¿puedo contar unos guarros sin ser explícita? No, no puedes. Y luego cuentas tú. No, yo no sé chiste. Yo tampoco, la verdad. Es que soy muy mala. Es que me queda en blanco, tía. Mira, ¿qué hace una abeja? Abeja, ¿eh? Abeja. En el gimnasio. Abeja, eh... ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? A ver, las abejas pican. Solo que me chiste de guarros. No es guarros esto. No, a mí, tía. O sea... ¿Qué hace una abeja? ¿Qué hace una abeja? En un gimnasio. Zumba. Zumba. Ya te lo sabías. Zumba, zumba. Claro. Me acabo de acordar yo de uno. ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? ¿Ascendieron? Sí, de ascender. En el trabajo, cuando te ascienden. ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? Pero ¿un espantapájaros? Sabéis, vais a flipar cuando os diga de dónde he escuchado este chiste. ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? ¿Por qué ascendieron al espantapájaros? Porque era el mejor en su campo. Por feo, por aquí uno. ¿Sabéis dónde lo...? En una serie de Last of Us. Pues ahí. ¿En una serie de...? De Last of Us. Vale. Es que es normal que no entiendas mi inglés. Madre mía, Leire, tú profunda. Oye, Leire, da esa alma a todo el mundo, ¿eh? Pero seguro es todo lo contrario, dice. De persona buena y calmada. Dos días en el baú por echar chiste, Andrea. Leire, de verdad, que no te sabes ningún chiste. Ya, a ver, es que encima. ¿Qué hace una cereza delante del espejo? ¿O qué dice una cereza delante del espejo? No se lo sabe, ya empezó mal. ¿Qué hace o qué dice una cereza delante del espejo? Ya sí, me lo sé. No lo voy a decir. No, no lo digas. Ah, yo también lo sé ya. Vaya, hombre. Venga, pincha. Es muy fácil. Sí. Es muy fácil, sí. Cereza. Cereza. ¿En serio? Ya te lo sabías también. Oye, me lo he sacado yo sola. Cereza. Bien, por mí. Cereza yo, mira. ¿Ves? Puedo de verdad. No había leído el chat, eh. Puedo de verdad contar. Es que además es un chiste de conto, Joaquín. Venga, va, cuéntalo. Sin ser explícita, vale. O sea, no me van a sancionar por esto. Vale. Hay un incendio en un... En un edificio. Venga, venga. No queremos que nos den el canal. No voy a decir ninguna palabra, os lo prometo. Venga, va. Venga, venga, dale. Hay un incendio en un edificio, ¿no? Y llega una mujer. ¡Ay, mi marido, mi marido! Y están todos los cuerpos carcinados en el suelo. Y le dice... Policía. Y le dice el policía, lo siento hasta que no procedamos a identificar todos los cuerpos, pues no podremos decirle quién es su marido. Y dice, espera un segundo. Llega la mujer y hace... Palpa. Palpa aquí. Palpa aquí y dice, ¿y qué hace aquí el frutero? Como lo sabía, digo, va por ahí. Muy de fácil. Va por ahí. De verdad, Mike. Venga, Leiré, sale una bola. Leiré, una más. Una más y ya. Una rondita más. A ver qué me toca, eh. Uy, una verdad, Zahona. Sube un story con el filtro de perrito. Pero es que esto parece atrevimiento, eh. ¡No sé, Rick! ¡No sé, Rick! Parece atrevimiento. Parece falso. No sé cuál es el filtro de perrito. ¿El de las orejitas? El de las orejitas y la lengüita, pero es de Snapchat. ¡Qué mona! No, tío. Sí, también está en Instagram. Es de Snapchat, es el filtro. Está en Instagram ya. Sí, es que tú en Instagram puedes coger lo que quieras. Y te das a la lopita. ¿Y tú lo tienes? Sí. Ah, pues súbelo tú. Un segundo. Venga, voy sacando. Ojalá conocer a Leire. O sea, vamos a tener que hacer un face to face con Leire. Hoy Leire va a sacar muchos falses de aquí. ¿Cómo se ponen los filtros? Vaya, ¿cómo se ponen los filtros? Dice. Pero tiene que... ¿Lo has puesto ya? Ya, ya lo tengo. Me ha salido Canta tu canción favorita. Tengo que cantar. Venga. No tengo el del conejo. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con ya no está rápido, nos dieron la... Esa es tu canción favorita en serio. Es la primera que se me ha venido, pero obviamente no es mi canción favorita. Será alguna de la oreja de Van Gogh. Uy, me gusta. ¿Te gusta la oreja de Van Gogh? Bueno, claro. Es que eres vasca también. Es la oreja de Van Gogh. Nos gustan las dos también. Es que nosotros vamos a un karaoke y siempre pedimos... Por eso esperaba con la carita empapada. La canción más bonita del mundo. Ay, te voy a escribir la... Era una, era una. No está el pez. O sea, la voz, la voz que es aquí. Hasta aquí no hay. ¿Veis cómo no está? Porque es Snapchat. Que es así. Uy, pero que no ha grabado aquí nada de eso. Cuéntanos cómo fue tu última noche de fiesta. Por la mi última noche de fiesta. Eso sí que es una confesión, ¿eh? Madre mía. ¿Fue esa la última noche? La última noche que salí de fiesta... Es que trabajo muchísimo, ¿eh? Madre mía. Qué excusa más mala. La última noche que salí de fiesta... Ah, no, fue en Zamora. Free Zamora. Ah, bueno, claro. Semana Santa. ¿Qué fue el santo? No, el sábado. El sábado santo fue bien. ¿Y qué tal? Nada, muy bien. Muy bien, fue bien, fue bien. Bien. Ya está. En Zamora hay mucha fiesta. Ya está, ya está. Dice que mejor nos quedemos de periodistas, sí. Lireth Falcón dice, quédense de periodistas mejor, sí. Desde luego. Te toca. Dice la romanticona, es muy tierna. Hemos pasado súper rápido mi turno, ¿no? Dicen que eres romántica. Hombre, Menéndez Falla, borra tarda. Que si sigues cómoda. No, sigo cómoda, de verdad. Lo que pasa es que se me van a quedar los riñones que diría mi abuela. Fríos. Haz 15 toques con el balón. ¿Qué balón? ¿Haz? Reviento la cámara. 15 toques con el balón. Le tenía que haber salgado. Le tenía que haber tocado a Leireth, no. Es que esto va a ser muy bonito. Lo llevo en un auto aquí tampoco. Hombre, es que escúchame, Maica. Es muy difícil. Lo estás intentando hacer sentada con una minibola. No, con esos no puedes. Son los calcetines. Que se creen los latiños. Cójame otra, tía. O sea, es que esto no… Y además hace así como que pone la pata… Toma. Qué pinta. Confianza en mí misma siempre. Joder, tío. O sea, es que me toca siempre unas cosas más sentidas. ¿Cuál es tu mayor sueño? Eso es fácil. Más fácil, no sé, que la otra. A ver, mi mayor sueño. Unas cosas más sentidas. Es que no sé qué decir. Que los hagas anda, que es de instyler. Sí, sí, instyler. Tener la cita con Mapi. Tener la cita con Mapi. Pues oye, mira. Bueno. Tomarme un café con Mapi, joder. En serio, tu mayor sueño. No sé qué decir de mi mayor sueño, tío. O sea, por favor. Mi mayor sueño, vale, vale. Ir a Canadá. Vale, ¿no? Perdona. Siempre me gustaría ir a Canadá. Me encanta Canadá. ¿Lei qué estás pensando ahora mismo? ¿Dónde me he metido? Tengo a una diciendo que su mayor sueño es ir a Granada. Hasta luego. Que en serio, que siempre he querido ir a Canadá desde niña o lo juro. Granada. ¿Has dicho Granada? No, Canadá. ¿A Canadá? Está que soy de Jaén. ¿Cómo voy a querer ir a Granada? Que ha dicho Granada. Yo me encantado. Mira, a Canadá. Vale, no, que juro que había entrado en Granada. ¿Sabes qué pasa? Que soy una friki de las películas de Navidad, ¿vale? O sea, de las películas maluchas de la nieve. Sí, y entonces siempre ponen los típicos paisajes estos súper bonitos de Canadá. Y quiero ir con mi madre a Canadá. Oye, mi madre a Canadá. Bueno, vale, vale. En Canadá ya. Respetar mis sueños, ¿vale? Estaba flipando con Granada. El posible solo tarda un poco más. Mister... Mister Wobble. Venga, pues vamos a dejarle a nuestra invitada una más y ya pasamos a la entrevista. ¿Otra? Sí. Otra. Es que la del perrito no la has hecho, tía. Es verdad. Pero porque... ¿No tenéis el filtro preparado? Claro. Como lo se ha señalado. Mira tú, eh. A ver. ¿En qué reality show participarías? Buena. Me encanta esto. Me encanta. Cuéntame más. Le pega uno. Sí, yo también tengo uno que te pega. Reality, ¿eh? Sí, sí, sí. Reality. Es que este ha sido mi mayor sueño toda la vida. Entrar en Gran Hermano. Lo estoy escuchando, de verdad. Yo Gran Hermano seguro que no. ¿Supervivientes? Andrea Pelaez, dos puntos. Mi mayor sueño es ir a Gran Hermano. Supervivientes te pega todo. Yo he pensado en eso. ¿Cómo se nota que vives en paletas? ¿Negra? Ya. Pero no, Supervivientes. Es que yo sin comer... Operación Triunfo. Si cantase bien... Se nos acaban, ¿eh? Ah, MasterChef. ¿MasterChef? Si cocinase bien. No, cocinar ya me gusta más. O sea, que igual le iría a MasterChef. Ah, pues igual ahí, ¿no? Oye, están diciendo a Leiria le encanta Granada. Claro que te encanta Granada, es verdad. Te gusta mucho Granada. Bueno, a ver... Que ganaste la copa allí, hijo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada malo. Es que eso todo nos lo tiene que contar. El Conquis, el Conquis, el Conquis es un programa de... ETV, ¿no? Sí. Pero no, no iría ahí tampoco. ¿Y qué rollo? El rollo Superviviente. El Conquistador del Fin del Mundo, se llama. Y son pruebas y son por equipos y luego te nominan. ¿Sabéis a cuál habría ido yo y a ti te pega mucho también? El de ir con un euro y que tú tenías... Me encanta. Pekin Express. Yo quería ir, ¿eh? Guau. Yo ese sí quería, ¿eh? Mola mucho. ¿Ir con un euro a dónde? Era, estabas en Asia, en no sé qué país exactamente era. Y te daban una moneda local, que se me recuerdo ahora cuál era, para que tirases todo el día. Entonces, no podías pagar por comer ni pagar por la estancia. Tenías que pedir favores. Tenías que hacer autoestop. Claro, evidentemente con una cámara, que eso también es verdad que juegas con esa ventaja de que no vas tú solo por el mundo. Son parejas. Pero aquí ya han sacado Granada, entonces yo creo que aquí ya deberíamos empezar a conversar con Leire. ir Granada al grano. Madre mía, la chistosa. Venga, hasta luego. Lo primero que te queremos, no sé si podemos escuchar. Porque ahora empieza la conversación. No, no, es que viene ahora. Lo serio, Lo serio. Bueno, viene una cosa súper importante, Andrea. Es que eso es. Porque es que hemos llamado al vestuario del Levante y hemos dicho hola. Contadnos cositas. ¿Nos podéis mandar un mensajito? Y hay un mensaje para ti. Alguien nos ha mandado este mensaje. A ver si lo podemos escuchar. Ahí va, sí. A ver, ¿eh? No estoy preparada. Ay, se está escuchando pero se está escuchando más la música. Aquí, en... Ahora, paciencia, que es la madre de la ciencia. Bueno, ¿sabes desde donde estoy grabando este audio, no? Efectivamente, desde la dehesa, como no podía ser, de otra manera. Que nada, me han pedido que te mande un audio contando así alguna anécdota graciosa o algo así. Y bueno, como a mí lo de molestarte, pues siempre me viene bien y siempre me parece buena idea, pues venía a que les explicaras lo que te pasa cuando entras en Buñol. Porque eres una persona diferente. Porque todo lo comediante que estás haciendo en la entrevista y que eres el resto del día, cuando entra en mood de entrenamiento, cambia la cara y se le pone otra cara. Y nada, que te expliques esa cara de gruñón y ese mood que se te pone en un momento de entrenamiento. Que también quería recordarte que, bueno, si ojalá se cumpla conseguimos al final entrar en Champions, que no se te olvidara que si eso pasa tú te rapas la cabeza y yo me voy a encargar de que te rapas la cabeza. Así que a ver cómo te libras de eso, si el objetivo al final se cumple, que ojalá sí. Nada, solo quería recordarte de eso y un abracito fuerte y un besito. Adiós, chicas. Adiós. Adiós. Adiós y gracias. Gracias, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Rapa. Cuéntanos la cabeza. Bueno, primero lo del mood de Buñol. Nada, no sé. Gruñón. Gru, gru. Gruñón. El mood no, pero he dicho buñol. Sí, pero... Que cuando entro a Buñol soy un gruñón. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué no te gusta entrenar? Sí, me encanta, pero me pongo seria. Pero sí siempre se ven riendo las fotos. Es que es mentira. Luego se va a la cámara y no. Cuentan mentiras. Cuentan mentiras y me di... ¿Y en serio te raparías? O sea, si el Levante, por favor, el clip, si el Levante consigue entrar en Plaza Champions, ¿Te raparías? ¿Leire Daño se rapa el pelo? No. ¿Qué? ¿Pero cómo que no? Que persona más falsa, por favor. Pero por qué no, Leire. ¿Cómo me voy a rapar? ¿Cómo me voy a rapar? ¿Qué soy yo sin moño? Eso te queríamos preguntar también. Porque, ¿cómo se me tiene tan tieso ese moño? Pues es complicado, pero ya muchos años, mucha práctica. Es que es una arquitectura. Es que además siempre... Antes de venir me ha costado, ¿eh? Es perfecto. Me estaba costando. A mí siempre me cuesta esto de aquí adelante y ella lo hace perfecto así peinado. Pero no uso nada, ni peine ni nada. ¿Qué dices? No, solo de la mano. Si está peinado perfecto. Madre mía, es que no lo estáis viendo de cerca, pero esto hay que verlo de cerca. Es que tengo el pelo rizado y es más fácil. Pero nos has dicho que ahora lo tienes más corto. Porque te lo han cortado. Sí. ¿Alguna vez alguien relacionado, o sea, evidentemente, me imagino que familia, amigos, amigas, sí, pero ¿alguna vez has aparecido en algún acto del Levante o antes de la Real o tal? Con el pelo suelto. Sí, nos hicieron el documental cuando ganamos la copa. Sí, sí. Pues fui con el pelo suelto. Ala, no me acuerdo yo. Esa imagen era perfecta para ponerla aquí. Además, lo tenía súper largo ahí. Es que lo del moño de Leire Bayos es lo más... ¿Lo puedo tocar? No. Lo ha tenido clarísimo, chaval. No ha dudado ni medio seguro. No, que le mete un tortazo. No, sí, ha sonado a... Como te acerques. De caneo. Oye, y ahora te ha dicho Maika en plan, o sea, a mí me cuesta mucho verte enfada. O sea, quiero decir, siempre sales en todas las fotos súper alegre, cuando has venido aquí y transmites un buen rollo y tal, ¿te enfadas mucho? Sí. ¿Tienes mala leche? Sí, y soy de mecha corta, además. Uf, me enfado muy rápido. Gracias por decirnoslo ahora, y no al final, ¿sabes eso? Te enfadas muy rápido, pero luego se te pasa muy rápido. Suele pasar, ¿Cuál ha sido tu último enfado? No sé. No, no sé. ¿Jugando te enfadas mucho? Sí, sí. Bueno, me enfado yo por dentro, pero no creo que lo... ¿Con las árbitras? Uf, sí. Ese uf, uf, sí, uf, sí. Sí, sí, sí. Protestas mucho. No, siempre me dicen, no subas los brazos. Es que no puedo. Me desespero. Soy muy expresiva, sí. A mí me pasaría también eso. Yo parecería mucho más cabreada. Que no me levantes los brazos. Siempre te dicen eso. Sí, sí. ¿Cuántas tarjetas llevas? Cuatro. Uuuh, escúchame, me encanta porque lo sabe perfectamente y lo ha dicho con un dolor, cuatro. Cuatro y ahí al mismo. ¿Cuál es la temporada que más tarjetas te han sacado? Esta, yo creo. ¿Esta? Nunca he hecho ciclo. Ah, pues no tampoco es. Pues sí, tampoco es. No. Porque no cumplí. Siempre. Mala, Disimulo bien también. Mala, pero no tanto. Disimulo. Bueno, y Leire, y además, otro detalle que nos han contado es que… ¿Cuántas cosas nos han contado? La verdad es que… Tenemos muchos chivatos. Muchas. Tenemos pajaritos por allí, por el levante. Que empezaste a jugar, o sea, bueno, jugar no, que empezaste con el atletismo y luego te pasaste al fútbol, pero ¿cómo fue ese cambio y qué era más difícil para ti? Porque al final, el atletismo, ¿por qué lo dejas? Pues mira, yo empecé el atletismo por mi hermana, porque mi hermana, pues eso, hacía atletismo y hacía triple salto y salto de longitud y entonces yo, pues nada, pues ahí iba con ella a entrenar, pero nada, malísima. O sea, en salto de longitud casi no llegaba al foso y yo, bueno, yo dejo esto y me voy a jugar a fútbol. Y de hecho, empecé con 11 años yo a jugar en un equipo y nada. O sea, en el patio del colegio y eso siempre he jugado con los chicos, pero así en un equipo empecé con 11 años, pero yo tenía claro que lo que me gustaba era el fútbol. Era el fútbol. Y con 16 llegas a la Real, o sea, cinco años después, por lo que nos dices. Entonces, ¿qué hay antes para Leire Baños antes que la Real? Porque es verdad que es como que te identificamos con la Real, ahora con el Levante, pero ¿qué hace antes de llegar a la Real Leire Baños? ¿Por dónde pasas? Pues yo estuve primero en el Dumboa de Agus, bueno, yo soy de Irún, de una ciudad que está a 20 kilómetros o así de San Sebastián y nada, jugué en el Dumboa de Agusqui y luego en el Artía, son equipos de allí, de la ciudad y de vez en cuando iba a tecnificación de la Real con chicas que nos juntaban y eso, pero eso, que yo hasta los 16, si es que yo casi no sabía ni que había una liga femenina, casi, porque es que hace 10 años no había referentes como ahora, ni había en la tele. Y el día que te llama, ¿cómo es el momento de la llamada de la Real? Cuéntanoslo, por favor. La llorera que me pego, soy muy llorica. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, joder, me llama Garbine, me acuerdo y nada, me cuelga y yo a donde mis padres, me acaban de llamar de la Real para fichar, además pasaba segundo de bachiller, y yo, que no, no puedo, no puedo, ¿cómo? Que no, que no, que cuatro entrenamientos, el fin es de semana afuera, segundo de bachiller, que no, que no, que no puede ser, que no, pero sí, sí. Sí fue, ¿no? Obviamente que sí. Y lloraste mucho, o sea, fue como, era como... Para tomar la decisión lloré mucho. Pero porque no la tenías clara. Eso es. Porque me cagaba. ¿Y tu familia era de la Real? No, mi familia es del atletico. Mi familia es del atletico. O sea, que claro, lloraba por partida doble, lloraba por... No, en realidad no, no porque, porque al final la Real, jolín, es el equipo de Donosti. Pero, pero no, la verdad. Bueno, es que mi familia no es muy futbolera en general, la verdad. pero, y estabas cagada en plan, porque te daba miedo porque no estuvies a la altura, al nivel o por... Claro, porque nunca me lo había planteado casi, o sea, es que es lo que te digo, que yo... Me acuerdo que fui una vez con mi Aita, o sea, con mi padre, a un pueblo a ver a las chicas de la Real, pero yo, yo qué sé, yo decía, pues juegan. Pero no, nunca me había imaginado que me fuesen a llamar a mí para fichar, por ejemplo. Claro, y luego tú vas a la Real, Leire, y en la Real vives prácticamente todo, pero vives la Copa de la Reina. O sea, al final, yo entiendo que eso, tanto para vosotras como para el club, es un punto de inflexión tremendo. ¿Tuvisteis alguna prima, cambio, el estado? No sé, ¿hay algo que tú digas? Vale, hasta la Copa de la Reina la Real era esto y después de la Copa de la Reina la Real fue esto. Yo creo que a nivel de... de conocernos en Donosti, en la ciudad, o sea, eso fue brutal. Es que cuando llegamos de Granada, es que yo no sé las personas que habían en el ayuntamiento para recibirnos. Íbamos en el autobús y decíamos, no puede ser que estas 10.000 o yo no sé cuántas personas estén esperándonos a nosotras para recibirnos a nosotras. Y a partir de ahí era salir por Donosti y un montón de niñas te pedían fotos, te pedían firmas, y yo creo que el punto de inflexión fue en eso, sobre todo. Algo que no se habla mucho, evidentemente eso es lo más, yo creo que todos nos acordamos, la gente del chat seguro, nosotras tres, de aquella imagen vuestra allí en el ayuntamiento en Donosti, pero en cuanto a la profesionalización o a vosotras que os repercutiese, te lo ha dicho Sandra, en el sueldo o en alguna prima o tal, ¿eso también lo recuerdas como algo que dijeras, vale, ahí también cambió algo en ese sentido? No, no, o sea, yo por ejemplo personalmente no lo vi, o sea, no lo viví, yo, es que es lo que te digo, que lo viví tanto en el sentido que os he dicho que al final lo otro pues que igual más exigencia pues en cuanto a ganar cosas, a la clasificación y todo eso, pero dentro del club no, nada especial la verdad. Y bueno Leire, Granada, es que voy aquí a decir, o sea, que Granada tiene los soletos de la Alhambra, también los soletos de la Alhambra, podéis cantar conmigo una canción, ¿Dónde está Leire? ¡Leire Baños! ¡Leire Baños, ¿dónde está? ¿Qué pasó esa noche? Cuéntanos dónde estaba Leire Baños esa noche en Granada. Esa historia yo sabía que hoy salía. A la luz. Yo sabía. Por favor, cuenta por eso, o sea, vamos a poner a la gente en contexto. La Real gana la Copa de la Reina en Granada y esa misma noche Leire Baños desaparece. Y aparece durante toda la noche y aparece, o sea, la gente la llaman, no aparece, no vuelve, el avión a las ocho y media de la mañana vuelve a Donosti al día siguiente, Leire entra por la puerta del hotel sin móvil y le cantan a las ocho y cuarto y hasta los directivos de la Real le cantan dónde está Leire Baños. Pero esta historia alguien nos la contó. Ah, no, los pajaritos, los pajaritos. No podemos revelar nuestras fuentes. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué queréis que os cuente? Pues, ¿cómo apareces inmóvil? Mira, pues eso, ganamos la Copa, fue la hostia y... Bueno, leí un poquito. Ya, perdón. Fue lo más y nada, pues había que celebrarlo y yo lo celebré bien. Sola. No sé. Te fui por ahí. No sé. Te fui por ahí. No sé. Y el avión se iba al... No, nos íbamos del hotel a las ocho y cuarenta y cinco. Eso. Y yo me monté en un taxi, sin móvil, claro, no podía avisar a nadie dónde estaba, no sabía ni cómo se llamaba el hotel. Entonces me monté en un taxi y le digo al taxista, oye, mira, llévame al mejor hotel de Granada. Y el tío me lleva y le digo, llegamos y le digo, no, no, este no es. No es el mejor. No, llévame al segundo mejor. Al segundo mejor de Granada. Me lleva y llegamos. Eran ocho cuarenta y cuatro de la mañana. Llego a la puerta y eran las míticas cristales que se abren. Y me pongo y no se abría. Claro, no me estaba poniendo en la puerta, claro. Me estaba poniendo en el cristal de al lado. Y yo así. Eso, yo creo que te estabas poniendo en la puerta. No es posible. Y nada, ya entré y ya he puesto el show, todos los directivos cantando dónde está Ley de Baños. Bueno, bueno, un show, un show. Bueno, ¿te gusta Granada? Sí, sí, sí. La noche, la noche está bien. Está bien, dice. Encima es que la tía dice, está bien. Y volvió a las nueve de la mañana en taxi, ¿sabes? Está bien. ¿Pero tú te acuerdas de algo de esa noche? El principio, sí. Que ganasteis la copa y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, La canción de We Are The Champions en la discoteca también. Pero, pero, tú llegasteis a la discoteca y le dijiste, oye, que vengo de ganar una copa, que me pongan la canción de We Are The Champions. No, en la que la estaba celebrando con la regal. Yo me lo imagino solo por una nada diciendo, oye, tú te acuerdas de una copa. Yo estuve en la discoteca. Pero luego, pues ya no sabes. Pero luego ya se lió. Luego se complicó la cosa. Dice, la noche se te confunde, la verdad que la noche le confundió. Bueno, yo me he meado con lo de que te pusiste enfrente del cristal. Me estoy imaginando ahora mismo a Leire haciendo así en el hotel. Como yo no tengo esas puertas y no se abren y de repente digo yo, no tengo alma. Me está reconociendo como persona. O sea, ¿por qué no se abre? Ostras, buena fiesta, eh. Sí, fue buena. Bueno, es que ahí fue una tras otra porque no parábamos porque todo era celebrar. ¿Cuántos días sin dormir? Fiesta fueron esa semana. No sé, no sé, mucho, mucho, no sé. Eso era un no parar. Me encanta, pero se agobia mucho, 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 muchos días. Ese es el momento más, yo creo, más increíble que puedes recordar en la real a pesar de que pues eso, la real es muy importante para ti, pasaste un mogollón de años allí, fue tu primera, tú debutas como futbolista profesional prácticamente allí en la real, ¿no? Y llega el 28 de junio del año 2020 y del 2021, creo que es. 21, sí, 21. 21, y te despides de la real, que es un momento que no sé si la gente que los fans de la real, los seguidores de la real se esperaban, pero de repente el aire baño se despide, además recuerdo en tu Instagram tus palabras de despedida que eran como un poco agridulces, decías que habías vivido los mejores momentos en la real, que te ibas tranquila, entonces no sé, ¿fue una salida feliz lo de la tuya de la real sociedad o cómo fue? Bueno, al final, jolín, yo llevaba ahí ocho años ya, es mi casa, o sea, la real para mí es mi casa, obviamente, es el club que me ha dado la oportunidad de debutar en primera división, ahí es la primera vez que me siento futbolista como tal, y bueno, al final, después de ocho años, pues yo al final decido irme, pero agridulce, pues no sé, nos fuimos once justo ese año también, eso también tuvo, se habló bastante de eso, pero bueno, yo lo que te digo, no tengo ningún problema con nada de eso, de hecho, jolín, para mí la real, pues eso, vuelvo a repetir que es mi casa y le deseo lo mejor siempre, pero bueno, pues que despedirte del club donde has estado ocho años, pues pica, pica un poco. Claro, además has dicho, Leire, en plan que os vais once, pero es que entre esas once estáis, Sun Quiñones, Naikari, Lucía, tú, Maitane, Bárbara La Torre, o sea, al final hay un punto en el que decís, ostras, que estamos desmantelando el equipo. Sí, sí, es que, no sé, yo creo que nos fuimos, no sé si decir referentes, pero al final, gente que llevábamos muchos años, Isha también llevaba diez años o no sé cuántos, Naikari también fichó el mismo año que yo, Sun, nos fuimos gente, gente importante, pero, pero bueno, al final son decisiones que se toman, las jugadoras buscamos nuestro, nuestro bienestar, el sitio donde creemos que vamos a ser felices y donde mejor vamos a estar y al final, pues cada una toma la decisión que tiene que tomar. Te voy a apretar un poquito más, dices, tomamos la decisión, pero es que llama la atención que de repente once futbolistas tomen la decisión a la vez. Pues sí, llama la atención y ya está. Llama la atención, nos fuimos once y... Cosas de la vida, cosas de la vida. Estas cosas que pasan. Y ya está, pero bueno, nos fuimos once y luego quedaron segundas, sí. Bueno, ya tengo que decirlo, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Todo hay que decirlo. Así que igual... Bueno, Leire, parece que esa decisión no fue muy impulsiva porque al final yo creo que después de ocho años pensaríais muy bien antes de tomar esa decisión, pero... Y aquí voy yo otra vez que parece que solo te estoy dando palos. No, hombre. Pero nos han dicho que eres muy impulsiva. Sí. Sí, lo confirman. ¿Te has arrepentido alguna vez? Porque al final las personas son muy impulsivas, o sea, yo también soy impulsiva a veces y me arrepiento de, joder, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué tal? ¿Te has arrepentido alguna vez de alguna decisión que tomases de manera impulsiva y que luego dijeses, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque yo... A ver, pequeñas decisiones igual... Pero grandes, queremos muchas. No, no, creo, o sea, soy muy impulsiva en... No sé, en... En decisiones importantes no soy impulsiva. O sea, ahí te las piensas, ¿no? Claro, claro. Antes de liarla, me paro. O sea, soy impulsiva, pero creo que soy capaz de controlar en los momentos que tengo que... Hombre, pues lo que te digo, en algunas decisiones seguro que la he cagado y la he cagado hasta el fondo. Pero creo que que luego se pensaría en frío. Y te iba a decir, ¿de cagarla te cuesta mucho? ¿Eres de las que pide perdón fácilmente o te cuesta mucho? Depende. Pero... Depende es que no pide perdón fácilmente. Es que no pides perdón fácilmente. Pues vamos. Sí, 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 sí. Bueno, me considero una persona que si de verdad creo que que he hecho mal y que tengo que pedir perdón, pido perdón. No tengo ningún problema. Nos han contado además que dibujas muy bien, te sirve para evadir... O sea, ya estamos en rollo intenso. Sí, sí, una intensidad. ¿Te sirve para evadirte? ¿O pintas porque quieres? Pinto no, no me sirve para evadirme. Pinto cuando me apetece, pero la verdad que últimamente no pinto mucho. Me encanta. No pinto mucho. Yo no pinto mucho. Ni pinto ni dibujo ni nada. Es que ahora estoy de prácticas con los niños y me dan las tardes. ¡Uh! ¿Prácticas con los niños? Pero cuenta de eso, cuenta de eso, que ahora la gente en el chat está diciendo ¿Prácticas con los niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? Pues nada, estoy con las prácticas del máster y estoy con los de segundo de primaria. ¡Uh! ¿Qué edad es eso? Uy, no sé, ocho años, ¿no? Uy, no sé. Ostras, son pequeños los de segundo de primaria. Porque sexto de primaria son diez, ¿no? Igual son ocho lo que dice Leire. Ocho años, yo creo. ¿Sexto de primaria, diez? No, no, que no. Ocho no puede entender. ¿Sexto de primaria, diez? ¿Pasas a la ESO con diez años? Sí, ya, en la comunión, con nueve, diez, en primaria. ¡Hala, hala, claro! Segundo... Claro, ¿no? Son muy pequeños. Son siete años. Si parvularios son cuatro, cinco, ¿no? Y luego, primero de primaria, seis, siete. Irene Gaf dice siete, ocho, sí. Ana Fernández, ocho años, sí. Sexto de primaria son once, doce. Menos mal. Menos mal. Pero de pintar cuadros o dibujos. No, no, no. Dibujos animaos, animaos. Anda. ¿Pinta dibujos animaos? Me gustan. Qué guay. Pero dibujos animaos que te inventas tú. No, no, no. Yo pongo... Ah, digo, no. Imagínate que nos pinte a nosotras y nos pinta en plan manga. Me refería a inventado en ese aspecto. Ah, no, 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 no. Vale, vale. Me pides piolín, pues cojo una foto de piolín. Póllate piolín. Y te pinto piolín. Pero escucha, ¿y los niños qué tal con ellos? ¿Te conoce? Pero la verdad que es que en Valencia no es como en Donosti, por ejemplo. En Donosti cuando hice las prácticas de la carrera de educación primaria, no podía ni salir al patio. Porque... Sí, te lo juro. Todo el rato le iré, ven a jugar al fútbol, le iré, ven a jugar al fútbol. Yo que no, que no. ¿Y jugabas algún día? Algún día sí. En plan de... Qué guapo eso, ¿no? Te imaginas tener colegio y que llegue una tía del equipo de tu ciudad a jugar al fútbol. Una campeona de copa. Sí, sí, claro. Cada vez que tocaba el balón me miraba... Se paraban. ¡Guau! Y se paraban ellos. Pero a ver, seguir jugando y que no pasa nada. ¡Qué guay! Sí, pero en Valencia no es así. No es otra tradición. Claro. Hemos hablado de... Esas futbolistas que saléis de la Real, de repente todas juntas y tal. Hay un nombre que yo creo que para ti... Si no, ahora seguro que nos hablas de más, pero yo creo que para ti es importante y tenéis una relación y tenéis una relación que es bastante estrecha, que es Naikari, ¿no? Que con Naikari tú tienes... Pues hace nada, creo, de hecho, en redes sociales. Ya puse que había estado en Valencia visitándote. Claro, cuando tú te mueves de una ciudad a otra, en este caso, por temas laborales, que es que te vas de Donosti, ella también, y no tenéis el mismo sitio al que ir, o sea, cada una vais a un sitio. ¿Cómo se lleva esto? Cuando tú cambias... Y claro, te cambia la vida, todo. O sea, te vas a otro sitio y nuevas amistades y todo. Sí, sí. A ver, yo soy una persona muy de casa y me costó lo mío tomar la decisión porque al final, jolín, yo nunca había salido de casa. Yo vivía con mis padres todavía. Entonces, a mí me costó tomar la decisión, pero... Pero... Muy bien, muy bien. Y al final, no sé, Valencia es una ciudad que me gusta y estoy muy a gusto y nada, pues Naikari... Sí, de hecho, el otro día Naikari vino a Valencia porque teníamos fin de libre y estaba hablando yo con mi madre y le digo, mamá, creo que no voy a ir a casa porque es que va a hacer malo y frío y es que no me apetece. Y digo, le voy a escribir a Naikari que seguro que le pasa lo mismo. Y entonces le escribí y le dije, Naikari, ¿qué haces el fin de libre? Y me dice, no me quiero ir a casa. Y yo, vale, pues venga, a ver la Valencia. Y entonces se vino a Valencia. Qué bueno. ¿Qué es Naikari para ti? O sea, ¿qué papel aporta ella en tu día a día, estando tan separadas como estáis, pero conociéndoos tanto? Que ya sabéis conocido la real. A veces nos conocemos demasiado, pero para mí Naikari es una persona súper importante. O sea, si tengo un problema, recurro a ella. Si me pasa algo bueno, se lo cuento. Quiere decir que al final es un apoyo incondicional y nada, no me va a poner más sentimental. ¿Cómo molaría que de repente lloras? Bueno, bueno. No te cambias. No sería... No sería extraño. ¿Eres muy sensible? Ay, me encanta eso. A ver si te llorabas muchísimo antes. A ver si te llorabas. De verdad, me declaro fan de las personas sensibles, os lo digo, de verdad. Yo no hay cosa que me guste más que una persona que... Que una persona llore, te imaginas. No hay cosa que me guste más que ver a una persona llorar. O sea, así es Andrea. Me encanta. Entonces vamos a seguir hablando de Naikari. No, te imaginas. Otro nombre importante en la real. Vale, pero yo aquí tengo preguntas. A ver, a ver. Pregunta, ¿con qué te emocionas? ¿Con qué te hace llorar? Pero yo ves un anuncio... No. Bueno, un anuncio triste. Con las noticias. ¿Noticias tristes? Porque yo tengo una prima que llora con noticias tristes. No, o sea, es como... Si la otra persona se emociona, yo me emociono con ella. Yo empatizo. Empatiza a tope. ¿En serio? Yo también soy muy así. A mí también me pasa. Y si hablo de sentimientos... ¿Tú ves a alguien llorar y no lloras? Si alguien de tu entorno... Yo soy un poco... Un poco fría. No me digas. O sea, está ahí yéndome... Yo soy un poco... A ver, soy un poco fría, pero yo lloro con tonterías. O sea, lloro en plan... Veo un anuncio... No sé si te decía los anuncios. Veo un anuncio un poco así de Coca-Cola o cosas así y lloro. A mí las películas me hacen llorar, por ejemplo. Y una cosa, porque yo justo he pensado ahora... ¿Alguna vez has llorado de mentira? No. No sé eso. ¿Nunca has falseado llorar? Yo una vez sí que lo hice. Nunca vi... Madre mía. A un policía para que no me multara. Descubriendo la otra cara de Maika. O sea, nunca habéis llorado para evitar una multa. Llorar a mí no me sale. No, es que no me sale. ¿Qué no? Jamás. No, nunca. ¿Tampoco? Nunca. Joder. A mí no me... A mí no me mires. Que decías que si hablas de sentimientos... Te pones ñoña, ¿no? Madre mía. Es que no soy nada lo que parezco. ¿Qué pivote defensiva es esta? O sea, que llora con... ¿Qué pivote? Me encanta, no soy nada lo que parezco. O sea, ¿tú crees que das una apariencia de tía dura y tal? Sí. Sí, luego una... ¡Ah! Te lo dicen mucho en plan, esa tía dura y tal. Sí. En plan... Joder, luego... O sea, eres todo lo contrario a lo que pareces. ¿Y esto te gusta? O sea, ¿te gusta dar una apariencia de dura para la gente que no te conoce y luego que cuando alguien te conozca... Pero es que esa apariencia de dura no... O sea, yo no... O sea, me da igual que se me viese sensible desde el principio. Quiero decir que lo de dura será por mis piernas. O sea, no sé. Mira, da una apariencia de chica seria, pero se ve como un peluchito. Silvia, yo lloro con cualquier cosa. Ley me representa. And the Oscar goes to Maika. Hombre, porque has dicho que tú lloras. Mira, te han hecho una pregunta muy bonita. Marina Amador 8, te decía con lo de los niños, pero ¿les enseñas tú a ellos o ellos a ti? Yo creo que va un poco también en... Sí, 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 está claro. Debe ser mágica, dice. O sea, es que estás enamorando al chat, tío. Yo estoy enamorada de esta chica. O sea, es un peluchito. Que otro nombre que te queríamos sacar, porque además justo hoy se ha conocido que va a renovar con la Real, es el de Nerea, que tú también la conoces mucho, Nerea Izaguirre. Y esto es una gran noticia para la Real, porque es un talentazo de futbolista. Sí, sí, la verdad que sí. Y además ahora, Jolín, que es la capitana junto a Mayur, que son las referentes de... Pues eso, como se dice ahí, de casa, ¿no? De la Real, de toda la vida. Pues al final para el club eso es muy importante. Pues igual que cuando Neicari renovó, que para nosotras fue... ¿Cómo fue aquello? Madre mía, eso además... Bueno, que en esa final también sé que... O sea, lo de Neicari se queda y en plan que la... Es verdad, es verdad. Es verdad. O sea, no se me cantó solo a mí, ¿eh? ¿Qué papel jugó Leire Baños en la renovación de Neicari hay? Esa noche ninguno, ¿no? Esa noche... En plan, na, y que... ¡Cúrate, por favor! Hombre, yo le metí mucha presión. Mucha presión, pero... Pero yo le dije, decide lo que tengas que decidir, que yo contigo. Y hemos hablado antes de... Lo que decíamos, que te habías acostumbrado pronto a lo bueno. Eres la jugadora, que seguro que lo sabes, que no te voy a contar nada nuevo, la jugadora más utilizada en el Levante, en Liga. Estás en el mejor... O sea, yo quería preguntarte una. Si estás en el mejor momento de tu carrera y cuánto tiene que ver Sánchez Vera en este gran momento que estás atravesando. Sí, estoy en mi mejor momento, la verdad. O sea, el año pasado ya empecé... O sea, me sentía muy a gusto. Me encontraba muy bien, pero sí que es verdad que este año es como que... Me siento... Pues eso, como se me ve... A gusto, bien, contenta. Entonces, la verdad que... que José es muy buen entrenador. Yo flipo porque con todas las futbolistas con las que hablas a nivel técnico, o sea, de entrenador... Hablan súper bien. Yo llego a escuchar en plan, rollo... Yo quiero que me entrene él. Y con los periodistas también siempre se porta... Tiene un trato muy bueno, muy amable. Ayer también en rueda de prensa, que al final vienes de perder un partido contra un rival directo y tal, y sale en rueda de prensa también súper cercano. Y también, o sea, es que justo acabas de decir, Sandra, que cuánto tiene que ver también Sánchez Vera en que estés en tu mejor momento de forma, al final entiendo que física y mentalmente, y me ha entrado la duda de si vas al psicólogo o si has ido al psicólogo, porque también estabas contando antes que la gente me dice que no soy lo que parezco, tal... Pues eso, es que al final, José, yo siento su confianza, ¿no? Pues eso, como has dicho, soy la que más minutos lleva prácticamente y a mí eso me ayuda mucho porque soy una persona que necesita esa confianza, que igual que se me escapa muy rápido la confianza, pues la necesito, ¿no? Y al psicólogo, pues voy de vez en cuando, pero sí que es verdad que no lo utilizo mucho, o sea, no voy... No lo utilizo. Qué feo eso, no. No voy mucho. Bueno, si vas de vez en cuando ya... Sí, de vez en cuando sí voy, pero porque realmente no siento que lo necesite en este momento, es que claro, me siento en mi mejor momento. Pero sí, sí que he ido cuando me he sentido así más floja o lo que sea, así que sí que he ido. Mira, están hablando, leemos el chat y hablan, por ejemplo, del Camp Nou. Sabes que estamos hoy... Hay un concurso en Quiero ser como en el que se pueden ganar dos entradas dobles para ir al Camp Nou el jueves a las 7 menos cuarto. La vuelta de semifinales, Barça-Chelsea. Estamos regalando dos entradas dobles, pero hasta el final, para que os quedéis por ahí. Gracias a Visa, que esto es importantísimo, que quien nos da las entradas es Visa. Y hay otra pregunta por aquí, que teníamos nosotras también apuntadas de... O sea, hemos hablado de José, pero ¿cómo es estar al lado de Erika Vázquez como entrenadora? Además, siendo del Athletic ella, ¿eh? Ojo. Y todas tus familias del Athletic. Bueno, la familia es súper contenta. Yo cuando llego ya le dije, yo en el campo no te aguantaba, ¿eh? ¿Por? Que sí, porque en todos los derbys nos sacaba algún penalti, se lo he dicho siempre, siempre. Me encanta que dice, no sé por qué doy apariencia de no ser una persona. Y de repente Erika va a querer... No te soportaba, no te soportaba, chica, en el campo. No, pero en plan tiene que ser súper importante, ¿no? Porque al final entiendo que ya es ese nexo entre una cosa y otra. No, pero en plan, creo que nos está viniendo muy bien el hecho de que haya sido jugadora, de que lo haya dejado hace poco, porque al final empatiza un montón con nosotras, nos entiende. Y es que es muy cercana, la verdad que muy bien. Han preguntado, es que me viene a huevo, por decirlo de alguna forma. Me han dicho por ahí, mejor José o Bilda. No, pero vamos a pasar por encima. Pero no, no, es que, claro, leo el nombre y pienso, conflicto. ¿Tienes un máster en resolución de conflictos? No te la esperabas, si no te esperabas que esa pregunta... Pero es que nos ha flipado. Esta persona tiene un máster en resolución de conflictos. Lo peor es que todavía no lo tengo. Además, con esa voz de calma, es que, claro, llega un conflicto y dice, a ver... Leire ya estaba temblando en plan, vamos a ver, tengamos la fiesta en plan. No iba por ahí, no iba por ahí, pero... No, 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 pero no me esperaba que luego y la haces también. Como hilo, ¿eh? Gracias, chat. Vale, pero escúchame, que es un máster en resolución de conflictos. Claro, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué consiste? ¿En qué se basa? Pues son técnicas para... Para resolver. Claro, genial. No, pero cuando, pues no sé si algún niño tiene TDAH o algún tipo de... Ah, vale, es más enfocado a la enseñanza. Sí, sí, no en plan conflictos de... Se pegan en el patio. Es que nosotras pensábamos, por ejemplo... Que también hay técnicas, pero no va más dirigido a los... Pero es que yo fíjate lo que pensaba. Creía que era algo más internacional. O sea, no, no, al revés. Yo pensaba que era resolución de conflictos, pues, por ejemplo, estar en el gobierno de un país y que haya un conflicto. ¿Qué dices? Y que haya un conflicto, os prometo, yo escucho. Pero ¿cómo voy a estudiar eso si estoy en magisterio? Pues yo qué sé, yo pensaba que era algo extra, pero no adicional. Ley de baños en la ONU. Te juro que te imaginaba, Ley de baños en la ONU. No, yo había entendido que era un máster en situaciones cotidianas. Yo también, yo también. Yo pensaba que era psicológico, algo así, de... No, 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 no. Madre mía, que diferente pensamos. Como conflicto de familia, de herencia, o tal, y aparecía ley de... A ver, ¿quién quiere heredar? No sé, algo así. ¿Ves? Estás solucionando el conflicto de la guerra Rusia-Ucrania. Te prometo que yo pensaba que era algo de eso, en plan diplomático. No, no, no. Vale, pero cuéntanos. Porque no... Pues nada, es que son... Cuéntanos, hablen nosotras. Hay diferentes asignaturas, pero sí que es verdad que es interesante porque al final aprendes muchas técnicas que igual incluso las utilizamos diariamente en las aulas y no nos damos cuenta. Pero son técnicas, pues, interesantes y eso. Y ahora estoy, pues, de prácticas con esto y estoy con el TFM y esas cosas. ¡Uy! El TFM. Madre mía, con el tramo final de la temporada, el TFM. ¿Quién más? Seguro que en el chat hay alguien que esté con el TFM. Yo odié... Bueno, el TFM no, yo odié el TFG. El TFG. Yo el TFG, a mí el TFG me gustó mucho. Es que yo nunca hice máster, entonces no tuve TFM. Esta chica estudiante. Yo si quieres te dejo. No, no, gracias. Te voy a aclarar una preguntita. Además, yo resolver conflictos poco, me gusta crearlos. TFG horrible. Yo tengo que decir que la pregunta de Májica es que no está dentro de mi... No, es verdad. No cumple mis requisitos, Leire. Lleven a Leire Baños a Corea. El TFM, pues el TFM es el trabajo fin de máster. Eso es. Eso es. Trabajo fin de grado. Mira, Leire, ¿cómo compaginas el día a día del Levante con el máster? Eso es. Pues nada, es que en sí el máster es online. Entonces el año pasado tuve las asignaturas online y tenía martes y jueves... ¿Martes y jueves? ¿Martes y jueves? De seis a nueve clase. Y entonces solo hacía eso, o sea, esos días. Y luego trabajos y eso. Y ahora este año estoy con las prácticas y nada, pues por la mañana voy a entrenar, comemos en Buñol y me voy dos horas a las prácticas. Porque claro, te iba a decir, en la real yo recuerdo que todo el mundo comía en Zubieta y demás. En Levante también comís todas juntas. Sí, en Buñol, sí. Y entonces salimos de Buñol hacia las dos o así y a las tres entro a... con mis niños. ¿Se come bien en Buñol? No sé, tía. Me han dado curiosidad. Esta pregunta también te la esperabas aquí. Esta no la viste, me diga, amiga. Es que me imagino en plan de como campamento, en plan comiendo macarrones y esa cosa. Pues digo, aquí se come en Buñol. Te ponen, bueno, tipo buffet, pero pues eso. Ay, qué hambre. Pasta, proteína, ya, eh. Qué hambre. A ver, una... O sea, no puede tener aquí comida. Qué rico. O sea, qué hambre una pizza. La última, te quería preguntar, Leire, por qué ha renovado hasta 2025, hace poquito. O sea, ¿qué se respira en el vestuario del Levante? Porque al final, yo creo, o sea, esta es la mejor temporada en... Bueno, se clasificaron para la Champions y demás, pero a nivel de juego y demás y de ser equipo, ¿qué se respira en ese vestuario? Pues eso, un equipo. Y a mí lo que me gusta es que somos como muy familia. Y eso para mí es súper importante porque el sentir que llegas al equipo y estás a gusto, que te echas unas risas, que cuando tiene que ser serio, se pone serio. Y es que yo justo el otro día, hablando con Naikari, de hecho, le decía, es que estoy disfrutando entrenando. Que hacía mucho tiempo que no sentía eso de disfrutar. Disfrutar entrenando, de salir de entrenar y qué a gusto. Eso es súper importante porque además, tú te imaginabas después de la Real llegar a un equipo y que fuese así, porque al final has mencionado antes, por ejemplo, cosas como lo de que tú en Donosti no podías salir al patio porque todo el mundo... Hay mucha diferencia entre cómo se vive... Le voy a poner la etiqueta fútbol en el norte, pero es que en serio, yo veo afición del Athletic y de la Real vivir el fútbol de otra manera. No sé si mejor o peor, pero mola mucho. Mucho. Y es que nos lo has dicho antes tú y luego le tengo que preguntar por qué. Sí, sí, sí que es súper diferente. Al final, es que allí es eso, fútbol. Es que vas a Noeta y es diferente. No sé, se vive de otra manera. Siempre se dice que pones a 11 canguros en San Mames y es que se llenaría, es que se llenaría. Ese ejemplo lo pone todo el mundo. Sí, es la primera vez que lo escucho, se lo prometo. Yo sé que Erika Vázquez, una vez que fui a hacerle una entrevista con Damaris, además, y me decía, es que Sandra, tú coges a un caracol y le pones la camiseta del Athletic Club y todo el mundo iría a muerte con ese caracol. Sí, sí, es brutal. Pero la otra día también me lo dijeron. Te están haciendo un montón de preguntas. ¿Rival a batir que tengas en la liga? Que digas, me apetece mucho ganar a... Me apetecía ganar al Atlético de Madrid. Pues no, pero la jugadora más difícil de defender. Sí, eso. El Barça en general. Esa desesperación. Te dice, ¿con qué compañera del Levante te llevas mejor? La que ha mandado el audio. Eri, con Eri, con María Méndez, Yulia, Tommy... ¿Quién es la más personaje del vestuario? Paula Tomás. ¿Sí? ¡Hola, sin ninguna duda! Y no me pega. Es que no me pega nada. Es que hay que conocer a Paula Tomás. Próxima invitada. ¿En serio? Cuéntanos, no nos está viendo nadie, cuéntanos algo rápido de Paula Tomás. Es una perchón. Es que es mucha... Y Yulia, Yulia también tiene su... Pero Paula Tomás... ¿Pero cuenta algo? Es que es muy vergonzosa al principio, pero luego se suelta y es que tiene... Me encanta eso. Me encanta esa pregunta. Si tuvieras barra libre, ¿a qué jugadora ficharías para el Levante? No vale a Alex, te dicen. ¿A quién? A cualquiera, de todo el mundo. Eso, de todo el mundo. No te ciñas en la liga. Decir, venga va, ficharía esta. A Hansen. Me la traigo. Sí. Muy buena. Si me mete el gol que me mete el otro día en la Champions... Brutal, eh. La rival más cascarrabias a la que te hayas enfrentado. O sea, la jugadora más quejica, más protestona, más... De decirle, cállate ya, tía. Del Madrid CFF, Laura, Laura, la pivote. Domínguez, Domínguez. No. No, Domínguez es la de... La gemela. Sí, vale. Laura... ¿En serio? Sí. En serio. Me hace gracia que te he puesto... No, no, y además tan pesada, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, súper... Ha sido ahí. Ojalá, Laura, que ahora mismo... No tengo nada en contra, eh, pero... Antes te han preguntado, que era chula, que te visualizas jugando la Champions. Es fuerte, eh. O sea, en verdad, ahí la fase... Justo el otro día... Y rapada. Irrapada, eso digo yo. Justo el otro día hice una entrevista y decía que... Porque yo cuando llegué al Levante jugamos la previa de Champions y eso. Pero que el sentir... O sea, el conseguirlo estando yo... O sea, que al final yo llegué con el trabajo hecho. Pero el conseguirlo que para mí... Súper especial, la verdad. Y ya de última... Bueno, quería hacerte una pregunta. Una última pregunta y otro comodín más. Que quiero que digas otra cosita. Pero la última pregunta, que justo al hilo de lo que acabas de decir... Porque llegas justo cuando estáis jugando la previa de Champions... Y el equipo acaba, no sé si se acaba sexto... Sí, por ahí. Por ahí. Y la Real justo le ha pasado este año lo mismo. No sé si al final jugar la previa de Champions... En cierto modo también te resta luego de cara al objetivo de la Liga. Sí, la verdad que el año pasado se hizo la temporada larga al final. Porque es que nosotras empezamos en agosto a competir. Y al final se hace la temporada larga. Porque encima compites contra equipos que ides... Claro. De mucho nivel. Te están haciendo un mogollón de preguntas. La compañera con más química que tengas. De mirarte y decir, ya sé lo que va a hacer. ¿Te viene algún nombre? Con Tommy me entiendo mucho en el campo. O Mendo, con Mendo también. Es que llevo muchos años con Mendo. Bueno, claro. Con Mendo está jugando en la Real. ¿Cómo viviste jugar contra el Lyon en el Ciudad? Me encantó, la verdad. Fue... Es que además como lo veíamos vivo. Sí, en ningún momento lo mataron. Eso es. Fue 1-2, 2-1 o algo así. Y entonces, joder, fue muy bonito. Fue muy bonito porque además ahí empezamos como un tiro. Son tan impresionantes físicamente. O sea, cuando te prendes a ellas, como lo pareces. Hay que correr mucho. Y la última, porque es que sí, dejamos... Sí, la última y ya. Me gusta mucho la de meter un gol en el 90 o un hat-trick. Sin saber lo que pasa con ese gol en el 90 porque te dicen... Entiendo que será el de ganar, ¿no? Hombre, esperemos. Si no meto gol o que... Peña el arco iris. Gol en el 90. Pero elige, elígeme uno. Gol en el 90. Hombre, gol en el 90. Es que eso tiene que ser un sentimiento. ¿Alguna vez marcaste un gol en el 90 tú? ¿Yo? Sí. Me ha venido ahora de repente la pregunta. No, pero yo jugué contra la Real y seguro que contra Leire. Hombre, tú jugaste contra el Valladolid. Sí, sí, sí. Es que tengo muy mala memoria. Has tenido que jugar contra el Valladolid. Pero nosotras éramos muy malas. Oye, Jolín, muchísimas gracias por todas las preguntas que estáis enviando. Pero es que no tenemos tiempo material de contestarlas a todas. No, porque hay que cambiar. Porque ahora es un momento muy especial. Pero queremos que le des paso tú. El confesionario ya ha acabado. El confesionario. ¿Tienes que decir algo así como ahí a tu cámara, a la central? No, no lo han dicho. Pues allí, aquella. Qué obediente es. A ella le han dicho, esa es tu cámara. Y aunque le digas yo que es la de embecio, ella ya no. Ella ya no. Sí, vale, aquella. Algo así como dentro cortinilla. Botón de cortinilla. Venga, vale. Vale, hazlo. ¿Eh? Haz rollo. O así. Pero di dentro cortinilla. Dentro cortinilla. Es que hemos entrado en nuestra sección. Pero un momento. Es que yo creo que esta no era la foto elegida, pero bueno. Momentos incalculables. ¿Vale? Patrocinado por Visa. Es decir, fotos que nosotras hemos recabado de ti, de tu infancia y de momentos especiales en tu vida para que luego nos lo dejes aquí, como recuerdo, colgadito en la pared. Entonces, ¿quién es ese bollito? Igual estoy, ¿eh? Igualita. ¿Quién es ese bollito? ¿Qué tal moño? Por favor. Es que en tu casa, entiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente de ese día. Se le ve, ¿no? Que te acuerdas. A ver la siguiente, a ver la siguiente. Tú nos vas contando. ¡Ay, por favor! Es que, Karol, de estas no nos vas a poder contar porque no te vas a contar. Estas son mis fotos favoritas de pequeña. Sí. Sí. ¿Eras mala de pequeña? No, buenísimo. No dormía mucho. ¿No? Soy de dormir poco. ¿Ese sofá de tu casa de toda la vida? ¿O es donde estás ahí? Yo no sé. Es tipiquísimo sofá de línea. Mejor sacaban las fotos mis padres. ¿Quién era más mala de pequeña? ¿Tu hermano o tú? Mi hermana. ¿Sí? Es que nos llevamos muchos años. Tenemos seis años de diferencia. No hemos hablado de... Sois una fotocopia. Sois igualmente. Es alucinante. A ver, siguiente foto. ¡Oh! A ver, ¿qué tenemos aquí? Esa es en mi casa. Esa es en mi casa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién eres tú? La de abajo. La conductora. Ah, no lo sabemos. ¿No lo sabemos? Sí, sí. La pequeña. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas mucho tiempo juntas de pequeñas? Sí. Y con nuestros primos. Somos muy familiares en mi casa. Entonces nos juntábamos mucho con nuestros primos y así. ¿Echas de menos esos momentos en familia ahora que vives fuera? He leído ahí en el chatón. A mi sobrina. Que, jolín, es que tener una sobrina, claro, y nada. Dicen que tener una sobrina es como tener una hija. O sea, que el sentimiento... Es especial, es especial. Oye, pero ahí... Tres. Bueno, en diciembre hace cuatro. Ahí, Leire, te veo un poco gritando. ¿No estabas muy cómoda? Seguro que me estaba aplastando. A ver la siguiente foto. Vamos a viajar por lo mejor. Voy con mi amor. Momentos incalculables, ¿eh? Madre mía, qué cara de niña tengo ahí. Pues nada, me amona que vivió toda la vida con nosotros en casa. Y al final me vais a hacer llorar, ¿eh? De verdad. ¿Teníais mucha relación? Sí. Bueno, ya falleció, pero sí teníamos... Me amona para mí es... Muy especial, la verdad. Y ahí, ¿dónde estáis? ¿En una comida familiar o algo? Sí, en mi casa. En la terraza. Una cosa que también se suele escuchar, y yo quiero que me digas si eso es verdad o no, es si las abuelas, para la gente del norte... O sea, me lo decía Maika. Dilo tú, Maika, porque tú hacías esa reflexión antes. Tengo una teoría. O sea, yo, por ejemplo, no sé si tienes algún tatuaje de tu abuela o tal, yo le decía justo... ¿Qué pone? De su bastón. Ay, qué bonito. Cuando estaba ya en plan mal, le salíamos a la calle y, aunque hiciese 50 grados, decía en euskera, ahí se fiña, que quiere decir como, plan, ahí se fiña, hace como un viento así frío, y hacían 40 grados. Refresca, ¿no? Y entonces cogimos su letra y... Ay, qué bonito. Pone... ¿Es la frase suya? Ay, se me ha puesto la piel de gallina. Con su letra, ¿eh? Ay, en serio. Pues yo... ¿Qué te llamamos a llorar? Nos vemos... Sí, la verdad es que me ha... Nos lo hemos tatuado todos los primos. Ay, qué bonito, tía. Ay, qué bonito. ¿Cuántos sois? Muchísimo. Oye, si llegasteis al tatuador, venga. Si vemos en Donostia a alguien con ese tatuaje, ya sabemos que es primo de él. Dile cuál era tu teoría. Ah, mi teoría. Bueno, sí. O sea, yo... Bueno, yo no soy del norte, a la vista está, creo que es lo que se nota. Pensaba que sí. Vale, pues yo no soy del norte, pero sí que es verdad que... A mí me han contado que en el norte sí que hay como una teoría muy matriarcal de las abuelas y las mujeres, esa fuerza de cómo inspirar a las niñas y a las que ahora somos adolescentes mujeres, a que hicieran cosas que eran propias de hombres. Porque fue cuando se empezó a romper un poco... No sé si también tu abuela te empujó a ti a jugar al fútbol, pero tenía una teoría porque cuando fui a Galicia me pasó que me contaban que las abuelas eran las que empujaban, por ejemplo, a ver un boquete, era su abuela. O sea, era como una teoría así que tengo yo de que las abuelas... Como mujeres más empoderadas. Claro, como más de... Pues no había escuchado nunca eso, la verdad. Bueno, vale. Hemos traído el único ejemplo que desmonta la teoría. Bueno, pues nada, chicos, aquí está toda mi teoría. Nada, pues eso. No sé, o sea, para mí... Por ejemplo, me extraña que para la edad que tenía sí que, joder, respetaba todo. O sea, quiere decir que no era nada cerrada ni nada. O sea, de hecho, ella contentísima con todo el mundo. Le llevábamos... O sea, si mi primo le llevaba a su pareja chico, pues ella encantada. O yo a mi pareja, ella encantada. O sea, y eso para mí ya solo con la edad que tenía ya me parece... No, no, la verdad. Es que mi teoría va en todos los sentidos, chicos. Bueno, es así. No sé si tenía más... Hasta aquí ha llegado la teoría. La familia. ¡Esto es un sobri! ¡Qué guapa! Y está otro de camino. ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Un chico? Bueno. La parejita, qué guay. ¿Y luego el resto son tus padres? Xavi, el novio de mi hermana, mi mamá, o sea, mi madre y mi padre. Tu madre también se parece a vosotras, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, yo... La nariz la tenemos de mi padre. ¿La nariz? Sí. Súper chata. Súper chata. Súper chata. Y es que estoy buscando una cosa... Aquí. Ah, vale. Aquí. Bueno, a ver. Es que esas fotos... Las hemos... Son unas fotos diferentes a estas que tenemos. Ah, vale. Anda. El otro día... Anda. ¡Oy, va! El otro día... Pero ahí entonces te tienes que acercar a la cámara para enseñárselas a la gente, Maica. Bueno, es que encima me están diciendo para qué lo dices. O sea, yo estoy aquí súper sincera, ¿sabes? Vale, bueno, pues eso. Que hay que elegir unas fotitos que el otro día... Enseñalo a cámara. Que tenía que enseñarlas así, ¿vale? Y tienes que elegir una para pegarla en... Nuestro mural. Momentos incalculables. En momentos incalculables de Visa, ¿vale? Que es un mural. Esa es la de Lola. Ahí está. Y ahora vas tú. Vale. Pues bueno, esta es la primera, ¿vale? Te la voy dando. Vale, esa es la primera. Ay, aquí también. Esta qué bonita. Esa es súper bonita. La comunión, ¿no? La comunión. No. No sé si es algo... No, ella bestia. Es que me gustaba, ¿vale? Los domingos, tía. O sea, de domingo, ¿verdad? A misa, a misa. A misa. Vale. Sigo sacando fotos. Me encanta mi papel de sacar fotos. El papel de mamá de Leire Baños. Me encanta. ¿Es tu sobrina? Sí. Esta, sí. No parece... ¿Te encantan los niños? ¿Qué pelo más negro tenéis, tía? No, pero si eres rubia la niña, yo no sé qué pasa. Es verdad, es que la foto... Es verdad, claro. Es ella de bebé. Es verdad. Y la foto que hemos visto era rubia y ahí es súper morena. Siguiente foto. Ay, con tu madre, el pelo... Claro, el pelo. El pelo, el pelo. El pelo más liso, ¿no? Bueno, parece más liso, pero... No, no, no. Riza bonita. Ay, esa es... Y estas son las de antes. Pero esa es mi favorita. Sí, yo creo que me voy a quedar con esa. En realidad, he dicho que no son las mismas, pero son las mismas. Es que está... Ella disculpa... Maika disculpándose. Esa, esa. Voy a poner esta. ¿Esta? Bueno, es que... Bueno, sí. Ahora, pues ahí tienes dos marcas para que las pongas ahí. Solo tienes que posar la foto y ya se pegará. Qué familia. Esa foto es de algún momento especial. Un momento incargulable, pero digo de celebración de algún día especial. Sí, era algo, ¿eh? Era Navidad o algo de eso. Sí. Ay, qué tierno. Es que sale súper sonriente. Me ha flipado lo del tatuaje. Y a mí, o sea, me parece... Me parece súper increíble. Yo tengo voz también de mi abuela, pero es también una frase. Y en Lot también tienes una frase. También es... Sí. No hay mejor manera de andar por el mundo que con el corazón en la mano. Bueno. Es que es una sensibilona. A ver. Pero bueno, o sea, es que ahora cada vez que me damos a alguien que va a yo repartir en el terreno de juego, vamos a decir. Es mentira. Vamos a decir, pero bueno. Oye, por favor. Oye, qué guay. Ay, pues gracias a Visa por estos momentos incalculares. Le va a quedar a Visa y a nosotras un mural. La verdad es que sí, eh. Visa que hoy nos da dos entradas dobles para ir al Camp Nou, eh. Mira, le ir es un peluchito, se confirma. Se confirma. Dos entradas dobles para ir al Camp Nou el jueves a las 7 menos 4. La fecha de futbolista dura y tal. Oye, te puedes quedar las fotos, eh. Ah, sí, sí. Por si te las puedes poner en tu dormitorio. Para forrar la carpeta. Para forrar la carpeta del cole, tía. Claro que sí. El TCM lo hago con esto y esto. Y ya vi algo. Oye, vamos a jugar. Vamos a jugar. Es que no te puedes ir de aquí sin haber hecho... Más bolas. No. Más bolas. Vamos a jugar. Te va a gustar aún más. Esta es la gymkana de Kiersho. No puedes verlas, eh. San, explícala, gymkana. Claro, es que va a haberla. Es que vas a sacar una tarjeta. O sea, hacemos dos equipos, ¿no? Ah, vale. Sí. Maika y yo y tú y Leila. Eso sí, venga. Venga. Ven aquí a mi banco súper cómodo. Te va a encantar. Ah, que está súper cómoda, eh. Está blandísimo. Ah, que hay transición. Cortina, eh. Leila, tienes que hacerlo otra vez. Ahí a la cámara. Espera que te enchufen y di... Dentro, cortinilla para la gymkana. A ver, pinchadme aquí a Leila. Ahí está. Ahí estamos. Venga, pues dale. Dentro, cortinilla para la gymkana. Dentro, cortinilla para la gymkana. Ahí va. ¡Oré! Vamos a empezar la gymkana. La gymkana de Visa, ojo, son dos juegos. El primero es Mímica. Entonces, nosotras, lo que salga en el tarjetón, hay que hacerlo por Mímica. Yo tengo que adivinarlo. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Es que si no... Es que no va por grupos. Tú coges... No, que sí, que no hemos hecho... Ah, vale, hemos cambiado. Tendrás que coger y hacerle a ella. Claro, venga. O a nosotras. Ah, vale. No, yo creo que a ella, ¿no? Sí, a ella. Claro, y luego, si hacemos el punto... Te vas a cagar porque es Marisa. Pero, ¿de qué son? De todo. ¿De todo? ¿De la vida? Si son actores... Venga, también lo tiene que... Uy. También lo tiene que averiguar el este. ¿Y cómo lo enseñas? Ah, vale. No lo voy a hacer. Marica, tú me ves ahí, que no te veo. Venga, vale. Eh. Eh. Le dará tu culo para ir a Macarena. ¿No? ¿Qué? ¿Bailando? Eh... Yo ya lo sé. ¿Selfie? Yo ya lo sé. Ah, eh... Yo ya lo sé. ¿Qué haces? Yo ya lo sé. Y... Eh, TikTok. ¡Ay, qué... ¡Eh! Sabías que el minuto uno, tío. Mira, a ver la gente. Mira, a hacer un TikTok, Lucía Domínguez. Ha ganado... Sí, sí, ya lo sabían. Venga. Es que has hecho Macarena o algo así. Venga, yo la primera. Pero luego tú. Hacemos una cada una y ya está. Es malísima. Oye, disculpa. Ah, el otro día hiciste esa... Eh, vale. Andrea, de... Perdón. Es que no tiene que ver la gente. Perdón. Se ha matado a vos. Es súper fácil. Leiré con forma. A ver. ¿Quién la gente? Vale. Ah. ¿Qué? Tío. Te metes en una piscina y te estás congelando. Entonces, por lo tanto... Eh, que no puedes hablar. Es que lo está diciendo, pero sin las palabras. Entonces, por lo tanto... Que está muy fría el agua en el mar, en la piscina. Ya está, ya. Esa vale. Meterse en una bañera con agua fría. ¿Qué dices? Es que me va a valer. Eso no vale. Sí, hombre. No tiene nada que ver la bañera con la piscina. ¿Ves? Ha dicho una piscina. Es que si tengo que esperar a que te cae una bañera... Eso no vale. O sea, no la he hecho bien. No lo he hecho bien, porque es que... ¡Uuuh! Me están criticando. Es que te tienes que haber metido como una bañera. Me acaban de criticar por el piscina. No vale. O sea, yo soy competitiva y esto está mal. Qué picada. Yo soy más... Acabamos a tiros aquí. Uno, cero. Maika, que te veo. Ay, espera. Otra. Te veo. Cambia, cambia. Esa para mí. A ver, sí. Esa para la ley de que yo no la he visto. Lo juro, eh. No seas rata, porque la has visto seguro. Samba, que no es legal, eh. Me encanta. Eso, encima sí. Venga. Vale. Esta es facilísima. A ver, al chat también, eh. Vale. Es que tengo que hacerlo con algo. Vale. Te lesionas. Le das al palo. A ver la gente. Ah, con la esquina. El dedo meñique. Te das el dedo meñique con una esquina. Venga, vamos, Leire. Somos invencibles. Venga, a ver. Ay, por Dios. Ahí al chat también, eh, para que te vean. Ahí, ahí. Ya lo tienes. Ya lo tengo. No estoy mirando la tarjeta, que me la está por encima. ¿Se la has enseñado antes? No, no, no. Te lo juro que no. Y juro que no. Es otra cosa. No, prometo que no la he leído. Lo voy a hacer. Lo diría de verdad. A ver, eh. Venga. El móvil, el móvil. Encontrarte con alguien por la calle a quien quieres mucho. Con un amigo. Encontrarte por la calle con un amigo. Saludar a un amigo. Abrazar a un amigo. Es que lo ha dicho, eh. Saludar a un amigo. Saludar a una persona conocida por la calle. Alegrarte mucho de ver. Claro, es que, hombre. Es que, es que. ¿Qué dice? Encontrarte con alguien que hacía tiempo que no veías, hombre. Maica. Vale, sí. Vale, vale. Por ahí no pasa. Vale, pero da igual, hemos ganado. La anterior ha sido… Otra. Empate. Otra ronda. Una y ya. ¿Otra ronda? O sea, es que la anterior ha sido… ¿Cómo se te va a cantar? Maica. Una piscina. Es que ahora viene furor. Bueno, bueno. ¿Mochila? ¿Paracaídas? ¡Oh, sí! ¡Ah! Sé que somos las mejores. ¿Cómo ha sido ese movimiento de brazos? ¿Esto lo habéis practicado antes? A ver. Sí, macho, son demasiado… Ay, por favor. Hola, Leire. Me llamo Leire. Juego en el Levante como tú. Me encanta cómo juegas. Ay… De Leire a Leire, tío. Mándale un mensajito. Es que yo creo que le conozco y viene a vernos. Porque siempre me dice, soy Leire. Ay, qué buena. Me encanta. Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, tarjeta, que no me fío. Eh, a hinchar. Se han reído. Leire, tío. El ascensor. Le das a bajar en el ascensor. ¡Toma! Toma, 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 toma. Se ha reído. Marta se ha reído por aquí, pero una carcajada. Yo lo he hecho súper bien desde el minuto. Sí, la verdad. Deshincharse. Deshincharse. Y ahora viene el momentazo. Momentazo. Furor. Furor. Vamos a jugar. ¿Tú has jugado alguna vez a furor? A ver, no sé si… Yo creo que lo llamo de otra manera. ¿Cómo lo llamo? No sé. ¿Qué es? Alarear. Cantar. No, es decimos una palabra, el chat, y entonces hay que cantar una canción que contenga esa palabra, ¿vale? Vale. Entonces, chat, nos tenéis que decir una palabra. Y no vale amor, que lo otro día dijimos amor y era un poco ya… Bueno, valdrá la que digas tú. Playa. Playa. Empezamos vosotras. Empezamos vosotras y hemos ganado. Vamos pa' la playa. Cantúrate el alma. Sacando la pala. No te la sabes. Alcárate la pedalla. Con el mar caribe. Sí, el cálido. Vale, igual. Alá, se nos ha llegado de… Playa, playa. Playa, playa. ¿Seguimos con playa? Sí, sí. 1-0, ya vamos. No, playa o vosotras. Alá, es que al cantar vosotras me habéis borrado. Ya, no, otra. Me habéis borrado. Hay que seguir. Pero entonces siempre vais a… Es que hemos ganado antes. Claro. Es que… Vale, como hay que diga. No sabe… O sea, os quiere que valer. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Ah, ya sé una. Ya está. Ana María se fue buscando el sol en la playa. Con playa, ¿eh? ¿Cómo que con playa? Sol, playa y en la arena vamos allá. Baby, no te quede callada. Toma, toma. Tía. Pero, pero… Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Sabemos muchísimo. ¿Cómo que nunca me sé las canciones? Ángel, que sí. Acaba de decir una. Yo estoy bloqueada. El mini punto se va a parar el equipo. Ana María se fue buscando el sol. No habéis cantado. A ver, mirad el chat. Es que vamos a daros un poquito de ventaja. Porque es que sí, esto es la playa de la oreja de Van Gogh. No, no va a ir a la de la playa. Dos fans de la oreja de Van Gogh y no se habla de la playa. Playa de sal. Me recuerda, nos conocimos al tiempo. No. Tú, el mar y el cielo. Y que me trajo a ti. Si no, es la playa de mi vida. Ten, ten, ten. Vale, ahora que lo voy ahora. Amanecí en la playa. En la playa. Con ella. Y a mi lado la mujer más bella. Estaba rapeando. Pero si tenéis ahí un montón. No me sé más. Vaya, vaya. Va aquí. No hay playa. ¿No va aquí? No, esa no es. Tenemos que sacar otra. ¿Cuál? Esa no es la playa de mi vida. Esa no es la playa. Esa no es la playa. Al ritmo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se dice playa? Uh. Ah. Cambiamos el tic-tac. Es que necesitamos… La playa del inglés. Es que se nos ha oído el ritmo. La de Quevedo. Ya está. Y ya lo ven. Si no la cantáis, no bailo. La verdad es el inglés. El mene y tú en plaza playa del inglés. Yo no quiero ser jueves. A mí me gusta bailar al sol en la noche. Vale, vale. ¡Toma! ¡Toma! Vaya, vamos a cambiar de palabra. Que ya no quedan más canciones con playa. Vale, pues a ver, gana. ¿Pero por qué van a ganar? Bueno, que pone ahí. Se están riendo. Otra canción, chat. Otra palabra. O sea, otra palabra. Han dicho… Sandra nunca se van a… Amarillo. Amarillo no, tío. Amarillo es muy difícil. Madrid. Morena. Morena. Uf. Vale, la tengo. Vale, yo tengo una. Pero ¿cuántas hay con morena? ¿Empezamos? Sol. No, sol. Fútbol no. Sol mejor, tía, que morena, ¿eh? Sol es como un poco playa, ¿no? Sol, sol, todo el rato. Sí, sí, es verdad. Venga, morena. Venga. Morena, mía. No, tengo otra. Si no, no tenéis otra lista. Baila. Baila, morena. Baila, morena. Qué cabrona. Que no digas palabrotas. Perdón, qué mala. No sé. Ah, vale. Dale, morena. No, no, dale, morena. Escucha, eso ha sido trampa. Se lo han chivao por aquí. Ah, vaya, ahora sí escucháis. No nos vemos activos con morena. Vaya. Hay una de Marlena que se llamaba… Ah, el gitano. Había una también de… Joder, reggaeton te llevaría un montón con morena. Se siempre dice morena… Tic, tac. Oye, no empieces. Porque antes os hemos dejado un montón de trampa. Necesitamos un reloj, tío. Necesitamos un reloj para evitar estas trampas, trampas. Estoy pensando, ¿eh? Yo estoy con morena, ya no tengo nada. La de Bosé. Ya, la de Bosé ya la hemos cantado. Ya la hemos cantado. Perdona, pero sois malísimas. Pues… Muchas gracias. Ana Fernández. Gracias, grupo. La de Omar Monte. Ah, la de Omar Monte. Gracias, grupo. La de Bosé. Ah, la de Miguel… ¿Cuál es la de Omar Monte? Baila morena de Marlena. Baila morena de morena, morenita mía. ¿Esa qué es? Baila morena de Marlena. Tengo una morena de color. Tengo una morena de color. Tengo tres cargadores. Esa, esa, esa. Ya, ya, ya. Yo no tengo más. Ya está, no hay más. Pues empate aquí y hemos ganado el otro, así que hemos ganado nosotras. Uy, que me ha visto todo el mundo. Lo mal que lo llevo yo, lo de perder, ¿eh? Hemos ganado y ahora llega otro momento. ¿Qué momento llega? En Quiero ser como. Ah. Que es el otro día. Tenemos que confesaros que las llaves del diario estaban en mi americana, pero… Chat, las llaves del diario estaban en la americana de Sandra. No, está aquí. Es que… Cogimos la llave… No sé si viste ese momento. Bueno, pues yo le eché la culpa a Lola porque pensaba que me lo estaba robando. Le echamos la culpa a Lola y le resulta que Sandra era. Y aquí están las llaves. ¡Hola, es verdad! Dame una de azúcar, dame dos de azúcar… Blanca y morena. Dale, morena. ¿Sabes cuál es? ¿Dice blanca y morena? Sí. No dice dale y morena. ¡Oh! ¡Dice blanca y morena! ¡Hola! ¡Qué guay, cuánto aprendo en este programa! Mira qué bonito lo que te… Sandra disimulando para irse a la cama. ¿Dónde están los bolis? Ahí. ¿Dónde están los bolígrafos? Aquí, que había un montón, además. En el baúl. Oye, ¿nos podía hacer un…? ¡Me tengo que levantar, dice la vaga! No. Escucha, ¿nos podía hacer Leire un dibujo en una pegatina para pegarlo? Sí. Molaría mucho, Luis. Vale. Leire, vuélvete a la cama. A verle. ¡Vuélvete a la cama, me encanta! A dormir. A ver, porque tenemos la cama. A dormir. ¿Puedes mirar por allá así el sticker para que dibuje? Vale. Ah, pero así ahora… ¡A pelo! Pero esperad, esperad, vamos. Sí, dale tú, que yo voy a mirar. Ah, que yo no puedo ver, claro. Bueno, para quien no lo sepa, tenemos… que es normal que haya gente que no lo sepa porque es el segundo programa, tenemos un diario que es el diario de Quiero Ser Como y en este diario cada futbolista que venga al programa va a escribir… Eh… Iba a escribir… Un mensaje para su yo pequeñito, para su yo de 12 años, ¿vale? Nosotras no lo vamos a leer hasta un programa especial que hagamos en el que se lean todos. Entonces… Todo tuyo. ¿El boli? ¿Aquí tienes bolis de colores? El negro, toma, utiliza. Y no nos lo digas, escríbelo. No, no es por aquí nada. Pero escribo… Yo me alejo. Aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí. No nos enseñes nada. No, no, no. En la segunda hoja. Aquí. Es ahí, por ejemplo. Y pon tu nombre, pon Leire. Y ahí… Por arriba, Leire. 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 Qué fuerte, tío. Oye… Mira, descubrimiento. Nos queda chat. Grupo, no os vayáis, eh, que tenemos que daros las entraditas. Pero ¿cuál es la de Baila Morena de Marlene? Porque es que yo he dicho Marlene, pero pensé que era otra. Ah, yo no sé. Baila Morena. No sé ni quién es Marlene. Pero… ¿No sabes quién es Marlene? No sé de quién me hablo. ¿Ya no sabes a Marlene? Claro. Joder, vino aquí a Relevo. Vino a Relevo. ¿Pero en serio? A Marlene, a la de me sabe mal. Ah, sí, claro. Hombre, vale, es que yo no me quedo con los hombres ni de las canciones ni de las cantantes, pero sí sé quién es. Sí, hombre, sí. Mira, Andrea, por favor. Andrea. Andrea, creí que de repente ella era Marlene y yo, ala, se ha cabreado. Perdón, perdón, Albus. Marlene está muy metida en el fútbol femenino. Perdón, Albus. Sí, 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 sí. Ya sé quién es Holly. Ya, sí, ahora. Que le pongo cara. Que estuvo aquí en Relevo, es verdad. Sí. Me he acordado por eso. Ya está. Ay, ha escrito mucho. Vale. Ay, qué persona. Con lo sensible que es, seguro que ha escrito. Me encanta. Súper sentida. ¿Ala, ciérralo? Lo cierro. ¿Nos dibujas algo aquí? Así a pelo no sé… He dicho que necesito… Soy como una falsa. No, no, sí, sí, sí. Mira, ojito que nos va a pintar. Este es mi dibujo estrella, eh. Déjaleis para que se apoye. Mi dibujo estrella, dice, eh. Es lo único que se dibuja sin copiar, eh. A ver, a ver. Un elefante. A ver, a ver. ¿Qué creéis que está dibujando? Voy a volver a guardar. Las del equipo seguro que lo saben. Leire tiene cara de estar dibujando… A ver, dejadnos… Las del equipo seguro que lo saben. La del equipo. Baila morenas que esto se acaba. Es verdad. Esa es la canción. ¿Cuál es? De Marlena. Atentos a la llave. Baila morenas… Piolín. Ha dicho, un oso. Un oso, un gos. ¿Qué es un gos? Algún retrato… Ya lo tengo. Ya. Me sabía que era eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Enséñalo, enséñalo. ¡Ah! Un perro. Espera, me ha faltado una lengua. Un perro. Mira, ha puesto… Ona12 barra baja. 2007 ha puesto un perro. Pero no sé si ya lo había visto. Retrato del 6 y el 4. ¿Qué es un gos? Por favor, la lengua. Que le faltaba a ella la lengua. Un perro en catalán, tío. Ah, vale. Pero si te lo han dicho por el pincanillo. Y ahora… Para que nos quede para el recuerdo, nos vas a firmar a ti. Bueno, y a pegar. Y a pegar. O sea, esto es un sticker. Mira, detrás tienes a Lora. Claro, tienes que pegarlo. Que fue nuestra primera invitada. Y ahora nos va a pegar… Está mal pegado. A Leire. Ella analizando cómo está pegado el otro. Toma, fírmanoslo y luego le quitamos lo de detrás. Pero que lo gemela para ella, pues. Espera, que no sé si con eso se va a ver. Porque es negro. Igual con rosa o con azul. Pégalo. Pégalo. Y luego lo firmas, que va a ser más cómodo para ella. ¿Te ayudamos? Sí, porque… Es verdad. Es cierto. ¿Ya? Le doy por aquí. Me da miedo, eh. Un perro en catalán dice como si fuera ella de Sabadell. ¿Quién ha dicho un perro en catalán? Yo. ¡Oh, my God! Pero… Alau. Donde quieras. Ah, donde quieras. O sea, tú lo puedes poner… Sí, sí. Tú puedes poner donde quieras. Busca protagonismo, eh. Claro, claro. Ha sido nuestra segunda invitada. Tienes que tener protagonismo. Que se te vea todo el año. Ayúdame, ayúdame. Está nerviosa. Voy, voy, voy. Está nerviosa. No lo voy a pegar todo. La loca de los cromos. Que a Sandra, como le queda una ruguita, le da algo, eh. En la raya, en la raya. ¡Ay, esta es la mía! ¡Uh, en la raya! En la raya. Le estaba dando toto. Bueno, bueno. Ahí, 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 ahí. Ah, no. Te hago una regla, tía. Mira, 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 mira qué loca. Ay, ay. Mira qué par de… Ojo. Eh… Hay un poquito más aquí. No, no, no. Está perfecto. Cuidado, eh. Está perfecto. ¡Olé! Toma, y ahora firmanosla. A ver si se ve con esto. Firma ahí pegada, en la parte más clarita o que tu brazo. En el cuello. En el cuello. En tu propio cuello. Con un tatuaje. Con un tatuaje de mapi. ¿Eh? Negros. ¿Azul? No, negro. Vaya hombre. Vaya hombre. Es que esta gente tiene una firma más rara. Firma de futbolista. Firma de gente famosa. Mira la de Lola con un… ¡Olé! Oye, pero voy a volver a la cama. ¡Qué guay! Me hemos pegado perfecto, eh. ¿Te lo has pasado bien? Súper. ¿Sí? ¿No te has arrepentido nada de venir en tu dialice? No, ni un poco, ni un poco. Hemos estado al borde de la lágrima, eh. Sí. Ah, y has sido… Porque has estado súper guay. Por lo de la abuela, a mí me han tardado. Ah, ya. Me has contado muchas cosas. Hombre, si me hubieseis preguntado aún más, ya lloraba yo, eh. Sí. Si te ha movido ahí un poquito, cortadilla. Entonces tiene que volver para llorar. Mira, por ahí dicen que lo has dejado sin escuadra. Se ha ido sin llorar al final. Bueno, tampoco era para la próxima. Así que nada, pues… Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. A vosotras. Y oye, no te conocíamos, pero… Ha merecido mucho. Es usted, es usted. Cuando vayamos por Valencia nos llevas a Buñol a comer. No, llevo a… Claro. A sitios de categoría. A mi cuenta. A sitios de categoría. Y además, en el chat, todos mensajes súper positivos, eh. En plan… Sí, sí, sí. La gente te ha conocido. Que llore por el pase a la Champions. A ver, eso por supuesto. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Leite. No, gracias a vosotras. El placer es mío. Feliz vuelta a Valencia. Y que vaya todo bien en el final de temporada ahí. A ver qué pasa con la Champions. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver qué pasa con tu moño. Con tu moño que se tiene que mantener. Buena suerte, Leire. Que te vaya todo genial. Crack, Leire. Una reina. Leire es una reina. No, la próxima invitada… Qué guay. A por el Granadilla. A por el Granadilla. A por la Champions. Venga, por la Champions. Madre mía, fenómeno fan Leire, por favor. Qué guay. Nos alegramos mucho de que hayáis podido conocer mejor a Leire y nosotras también. Y yo. ¡Eres libre! Puedes salir de nuestra habitación después de una hora y media que te hemos tenido aquí. Hora y media, la entrevista más larga de tu vida. Probablemente sí. Probablemente sí. Qué guay. Nosotras quedamos un poquito a regalar esas dos entradas dobles que tenemos para el Camp Nou, pero luego te vemos. Gracias. Bueno… Gracias a ti por venir, Leire. Ya te puedes poner las zapatillas. ¡Ja, ja, ja, ja! Aúpa Leire, agur… Madre mía, sofá. Oye, no hemos pegado esto de Leire, luego lo pegamos. Luego lo pegamos. Cama, grupo. A ver, chicas y chicos del chat. Llega un momento… Programo. A mí se te da muy bien hacer eso. Sí, es que tú eres muy desesperado. A ver, que llega el momentazo. Queremos que nos pongáis en el chat, ¿vale? Vamos a regalar dos entradas dobles para ir al partido de vuelta de semifinales, a las 7 menos cuarto en el Camp Nou. Semif de la Champions. Barça-Chelsea. Lo que necesitamos. Un último partido de Champions en el Camp Nou. Y… 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 Pínchame ahí, pinchadnos, pinchadnos. Aquí. Porque no lo queremos gafar. Pínchame ahí, pínchame ahí, pínchame ahí, pínchame ahí. Pínchame ahí. ¡Ven ahí! Puede ser… Nuestro punto maravilloso. Puede ser que tal, ¿no? Vale. Pues a ver… La pregunta. Nos tenéis que poner en el chat… El nombre de la jugadora del FC Barcelona, porque son dos entradas para ver al Barça… Que queráis ser como ella. Y… El motivo. Es decir, nombre… De la futbolista como la que querríais ser. Y… El porqué. A ver… Venga, que os vamos leyendo. Bien. El comentario más original es el que se lleva… Las dos entradas dobles son para una persona o es una entrada doble para cada persona? No… Es una entrada… Son dos entradas dobles. O sea, dos personas… Cuatro. Pero… Pero que le va a tocar a una persona… No, a dos. A dos. O sea, son dos… Los dos comentarios más ingeniosos. A ver, dicen… Hansen, magia pura… Mappi por valores… Tenéis que decir… Recordad… ¿Qué futbolista del Barça os gustaría ser? Para que Mike has venido con un café conmigo… ¿Y por qué? Quiero ser como Lucy Bronze… Para que no me duelan los golpes que me da la vida. Oye, esa es muy buena. Ese mola. Mappi porque es la… Mi yo… Y la ch… Por favor… Chuta muy fuerte… Y la chacra de la mica… Es una crack de la mica… Y que te… Una crack de la vida. Es que yo soy catalana, tía. ¿Qué significa? Aitana… Ona, porfa. Crack de la… O sea, el resto yo lo entiendo perfectamente, pero el chacra de la mica no lo sé. Aitana por escurridiza… Aitana para ir a quiero ser… Ojo. Ojo, Aitana… Recordad que… Estamos… Quiero ser somos nosotras. Quiero ser como… Pero quiero ser… Vale, vale, que no sabía… Mariona para estar con la sonrisa permanente. Esa es muy buena. Recordad que estamos… Que el concurso es para dos entradas dobles. Para… Ya no vale elegir uno de Maika. Para… El partido del Camp Nou. El próximo jueves, 7 menos cuarto. Barça-Chelsea. Lamentablemente, esto solo… Que quedaron en la ida… 1-0. 1-0. O sea, que… Va a ser una eliminatoria… El Arsenal-Vosburgo, 2-2. Es verdad. Quiero ser como Pina para ser hija de Pere y Alexia. Es buena. Quiero ser como Ronfo porque mide más de 1,60. Eso. Recordad que tenéis que decir como quién queréis ser. Como qué futbolista… Nombre… Y por qué. Hay bastantes buenos, eh. Sí, sí. Fans en magia pura. Mapi por valores. Mapi para que Maika sueñe con un café conmigo. Quiero ser como Lucy Bronze… A mí sí me gusta, eh. Marta para buscar los calcetines. Ah, Marta Torrejón. Marta Torrejón. Ojo, Marta Torrejón aquí, eh. Ojo, eh. Con los calcetines. Ojalá. Rolfo para estar perfecta después de 90 minutos jugando. Esa es buena. Es que la tía tiene una planta increíble. O sea, ayer vi un story que subió de una sesión de fotos… Sí, sí. Y flipé, sí. Como Cernogorcevic… Para que me digan quilla… Para saber escribir el nombre… Oye, hay un montón de comentarios. Ya no vale elegir una de Maika, no, no, está bien. No, 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 de Maika ya no vale. Hay un montón de comentarios. Maika ha dado tanto espectáculo. Qué guay. Muchísimas gracias por estar tan participativos. Últimos segundos, vamos. Venga, poned más comentarios. Va, va, va. Últimos comentarios. Sacad el ingenio ahí. Venga. Para que os toque una entrada doble, madre mía. Cómo molaría. Por supuesto, vais a estar allí. Alesia para llevar corona. Sufrimos los de la TAM. Ya, es que solo para llegar. Ya habrá más sorteo, más concursos y más de todo. Maika te queremos. Parecen modelos. Mejor Sevichi y Rolfo, sí. Quiero ser como buena para ser hija de Pere y Alexia. Ese documentario ya está registrado. Nubia Rábano, para que me importe todo lo mismo que su apellido. Tremendo. Tremendo. Salma para ser la mejor versión de Sandra. Ah, porque es extremo. Ah, por ese extremo. Muy bien, ese me gusta, Ana. Ese. El de Danini666 está muy bien. Quiero ser engen para que Mappy me enseñe a decir San Jordi. Oye, estáis siendo muy ingeniosos hoy. Sí, la verdad es que hoy estáis. El chat que merecemos. El chat que merecemos. Tenemos el chat que merecemos. El de… Vale. Ya van llegando los resultados. El equipo de quiero ser como y de relevo ya está… Ya está eligiendo. Ya está eligiendo. Bueno, cuando nos dieran, cortamos ya. Seguirán los teléfonos. Seguirán los teléfonos. Seguirán los teléfonos. Seguirán los teléfonos. ¡Chin, chin, chin, chin! Gala barra baja 04. Quiero ser como Rojo porque mide más de unos 60. Buena. Albus… Y Albus 16. Muy guay el comentario. Vamos, Albus 16. Quiero ser como Lucy Bronze para que no me duela… Para que no me duelan los golpes de la vida. Es frase de taza. Totalmente. O sea, es frase de Instagram, de poner una fotito y decir… Es frase de taza. Muy bien, Albus. Nos debes hacer una taza con las frases que saquemos del chat, porque son lo más de ingenioso. Pues Albus y… Gala 04. Gala 04. Gala 04. Sois los ganadores. Se pondrá en contacto el equipo de quiero ser como con vosotras. Qué profesional. El equipo te llamará. Y nada, ¿qué tal os lo ha dicho? Sí, hombre. Albus ahora mismo flipad. Albus Dumbledore. No, Alba, entiendo. Pero Albus 16 es Albus la de la cuenta fake. ¿Eh? De la selección. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Hala! Resuélvenos eso. Albus 16. Habla ahora o calla para siempre. Le quito la entrada ahora mismo de las taquicardias que me da a mí cada vez que hace lo de la selección. ¿Eres la cuenta fake de la selección española de fútbol? No. ¡Sí, soy! Merecidísimo. Merecidísimo. Un 10 para esta chica. Merecido, Alba. Merecido. Bien. Bueno, chicos. Pues nada, hasta aquí… No, no, Andrea, no. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Oye, hasta dos días súper guay. Un descubrimiento, Leire. Mola mucho descubrir a una jugadora que no conocías y que resulte ser tan guay como Leire Bayo. La verdad. Así que nada, que hasta el próximo día. Hasta el próximo programa. Ha estado muy bien y muy divertido. Gracias, Silvia. Albus 16 merece más premio. Te parece poco premio, ¿no? Poco, poco me parece. Te parece poco. Así que nada, que nos vamos. Que ya está, que son las 10 y un minuto. Hoy os hemos regalado un minuto por los 10 que os quitamos el otro día. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.